Bueno gente, la verdad es que este creo que va a ser mi primer video reciente en donde, bueno, pues no va a haber hoy Porque hoy día vamos a tratar un tema bastante serio que muchos de ustedes me han estado contando Pues sí gente, así como lo escuchan en mis últimos videos, ha estado pareciendo un acosador muy extraño Que gracias a esa ayuda ya le he llegado a descubrir su perfil, pero eso lo estaremos viendo hasta el final del video Y gente, pues en mis últimos dos videos, bueno no en los últimos, pues en mis últimos tres videos Como habrán visto es el del loop más fuerte, el de que contrató un entrenador Pues este usuario barra hacker o barra fan, no sé qué decirle, apareció en mi video contratando un entrenador Y comiéndome el looper de enfrente de estafadores Y ustedes dirán, pues sí, puede ser una persona normal que haya aparecido en tus videos normales, pues no Que se quizá se haya unido a tus servidores públicos, pero no, la verdad es que esto va mucho más allá Pues esta persona aparecido en servidores privados, sí, así como lo escuchan yo sé que son algo muy locos servidores privados Y ya sé que ustedes muchas veces me dirán como que, lego, pero a veces uno se descuide y no cambia el link de un servidor privado Y puede entrar algún suscriptor Pues muchas veces me ha pasado eso y lo que he hecho ha sido un shutdown y ya está, me zafo de ese problema Pero aquí el problema viene siendo que yo me acuerdo muy clarito que yo hice un shutdown y cambié de link cuando me uní al servidor privado No sé cómo hizo esta persona para que yo no me dé cuenta que estaba en el servidor Pues apareció en escenas en donde, pues yo cambio mucho de escenas, por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Hoy voy a grabar un video en donde vamos a hacer algo muy épico Pues como vieron gente, ahí hice un cambio de tres escenas que no me tardaron más de cinco segundos a hacer Y que luego en la edición se le sumó un corte y ya está Pero esta persona no sé cómo hizo para que yo cambiara de escena y esta persona se movía en un escondite y yo no lo llegaba a ver Pues mi mayor sospecha es que esta persona tiene algún tipo de hacks para meterse a servidores privados Que es lo que muchos de ustedes me han estado diciendo, pues yo publiqué un post en mi comunidad que estará saliendo en la pantalla preguntándole al respecto de esto Y ustedes muchos me dieron sus consejos, lo cual déjenme decirles muchas gracias por ayudarme a resolver este caso Aunque bueno, todavía no está del todo resuelto Y muchos me afirmaron que sí, que sí habían hacks para meterse a servidores privados Lo cual se me hace muy loco porque yo jamás había escuchado de eso Pero también sospecho que esta persona tenía hacks para hacerse invisible Pues como hacía para que yo no me dé cuenta incluso con el hack de división Que esta persona no estaba cerca mío o escondiéndose Y para los que no saben en qué o no llegaron a encontrar estas personas Pues déjenme mostrarles los clips en donde apareció Aquí vamos a empezar con el primero Pero déjenme mostrarles Pues gente, ya me encuentro en el SA1 No sé por qué me mandó un servidor público Pero bueno, en la primera escena, gente, yo empecé a grabar Y esta personita apareció aquí Y no sé cómo no la llegué a ver, gente Pero apareció aquí mirándome fijamente Ahorita van a ver la escena Hoy voy a contratar a un entrenador privado para que me enseñen a jugar Bloodsuit Y pues sí, gente, como acaban de ver Ya sé que sonó muy loco Pero sí, ahí apareció en mi servidor privado En la segunda escena Yo ya me encontraba como por aquí Lo cual no entiendo cómo esta persona hizo Para que cuando yo estaba grabando aquí Para pasarme para allá No lo haya visto Por eso es que yo supongo que esta persona tiene un hack de invisibilidad O fue muy rápido Andaba muy distraído Pero bueno, en la segunda escena yo me puse a grabar por aquí Y esta persona se escondió por el árbol de allá del fondo Donde se ve mi mouse que va a estar señalado con un círculo rojo Y ahorita vean la escena Así como lo escuchan, gente Hoy di un amigo, creo que ni siquiera sabe quién soy O ve mis videos Así como lo escuchan Por última, me volví a esta posición Y él no conocí cómo hizo para pasarse de aquí Hasta el molino sin que yo lo vea Por eso es que sospecho que esta persona es invisible Es que no entiendo Pues yo estaba aquí tranquilo grabando Y esta persona se fue hasta acá al fondo del molino Y se quedó aquí quieto, gente Vean esa escena, es muy perturbadora Así que pues, gente Me voy a estar disfrazando como un noob Y de última, yo me moví hasta el molino que estaba por aquí No sé cómo es que no lo llegué a ver Y la persona se escondió en el mismo molino Pero nada más se le vio un poquito el cuerpo Este yo considero que es una de las mejores escenas Mírenla Y pues, gente Ustedes dirán Bueno, estas fueron todas las apariciones que salió en este video Pues no, gente Hubieron más Pero ya nos tenemos que mover hasta el final del video Y pues sí, gente La siguiente escena en donde apareció fue en Coliseo Aquí la única que lo vi fue aquí, gente El tipo estaba justo por aquí parado Viéndome fijamente, gente Pues, bro, te mentí Pues, bro Te mentí Y luego creo que también lo vi por aquí Aunque no sospecho que haya aparecido en más escenas en Coliseo Pues estas sí fueron muy complicadas de encontrarla Si es que ustedes van a analizar el video Y encuentran alguna Déjenmela acá abajo en los comentarios Y muchas gracias por su apoyo Y pues, gente Estas fueron nuestras apariciones en el último video Bueno, no en el último En el penúltimo video que subí Y luego, anterior de ese video también apareció Pero esto fue muy extraño Porque apareció en el CA3 Y ya van a entender ahorita Porque esto es muy extraño Y porque sospecho que esta persona puede ser un hacker Que hasta se puede pasar deseada Sin ni siquiera cumplir el nivel Y para que no pierdan más tiempo Aquí les voy a poner un recopilatorio De todas las escenas que apareció En el CA3 de mi video En donde me comía Lopart en frente a Estafadores Apareció en la intro Y en el final Otra vez Parece que esto es como Que algo que cumple siempre Estafador Y siempre aparece al inicio Un video Y hasta el final del video Nunca me aparece como Entre el medio Y pues, gente Mi editor ni siquiera se dio cuenta Mientras que estaba editando el video Fueron mis suscriptores Que me pasaron esto Que me empezaron a comentar De que habían muchos usuarios Haciendo esto Bueno, que era el mismo usuario Que apareció en un video Y luego en el otro Entonces yo me puse como que What? Y me puse a investigar Porque yo pensaba que Quizás se estaban confundiendo O algo así Pero ya eran muchos Entonces publiqué un post En mi comunidad Y en mi Discord En el cual se pueden unir Y debatir sobre este tema Y pues, sí, gente Me dieron bastante datos Bastante perturbadores Pues, muchos suscriptores El principal comentario Que me dijeron Fue que algunos Se lo habían encontrado Que me dijeron Que me cuidara Que este hacker Es muy peligroso Y que sí Que sí habían hacks Para meterse a servidores privados Lo cual se me hace muy loco Porque esto podría molestar Hasta a cualquier persona Otro comentario Que también se repitió Pero no tanto Es que esto se me recuerda mucho El caso de Among-40L Un hacker de Rodney Que también se metía A los servidores privados En Jailbreak Que era el juego Que él jugaba en esa época Y sí, la verdad es que También me recuerda mucho Este caso No sé si es que este hacker Sea una fan de Rodney O algo así Que interdestina Andando a replicar el caso O qué Pero, gente Aquí viene el dato Más perturbador, gente Me encontré al hacker Pues sí Con todas sus quejas Y todo esto Ayer Decidí meterme A mi servidor privado En el CA1 Como si es que fuera A grabar un video Para ver si es que me lo encontraba Y, gente Vean la grabación La cual voy a narrar Pues, gente Ahorita mismo Me encuentro narrando esto Desde mi editor Pues, miren Aquí yo me encontré En un servidor privado Y se unió a mi servidor Y se teletransportó Justo ahí A presión de nada Ahí yo le pregunté ¿Quién eres? Para saber, bueno Pues, ¿Quién eres esta persona? Si es que la conocí algo Y aquí, como podrán ver También le estaba preguntando Tipo, como ¿Cómo puedo unirse A mis servidores privados? Tipo, ¿Cómo puede tener Esos hacks? Aquí pueden ver Como le digo ¿Cómo te puedes unir a mí? Porque, tipo ¿Cómo se puede unir a mí? Si es que estoy en mi servidor privado No tiene nada de sentido Aquí le empecé a golpear Y todo Bueno, no podía Porque era una zona segura Y ahí se ve muy clarito Su usuario, gente Y aquí, gente Les juro que yo volteé Un segundo En el video Y ya no estaba el jugador O sea, si se hubiera escondido O algo No hubiese tenido sentido Porque, tipo Es como que se hizo invisible De la nada En mi cara, gente En mi cara El tipo se hizo invisible Completamente de la nada Ahora es que yo no entiendo Cómo es que se pudo volver invisible Es como un hack muy raro Y lo más extraño, gente Este usuario Me cerró mi servidor Aquí no ven en el chat Pero él escribió Barra shoot down Él, no yo Y se cerró el servidor Sí, se me hizo como muy extraño Pues sí, gente De ahí viene mi duda Y así es como Encontré el usuario Como vieron en el video Esta persona se llamaba Soy tupe Guión bajo Y, gente Si nos venimos a Roblox Y buscamos este usuario Y como verán, gente Aquí estamos en su perfil No sé por qué no me cargan sus amigos Pero, gente Este es el usuario del video Soy tupe Guión bajo Dos O Dieciocho, gente Y justo el perfil se lo creó Ayer mismo Que es cuando sucedió esta escena Pero, gente Aquí viene el dato perturbador El primer video Donde este usuario se apareció Fue Se subió Como sabrán El veintisiete Y si nos vamos a los amigos De este tipo Vemos de que tiene una persona agregada Creo que ahorita Roblox Está un poquito caído Pero lo bueno es que yo tengo el perfil De esa persona anotada Y este es el perfil De la persona Que tiene agregado Este usuario Soy Que apareció en nuestro video Que como vemos Se llama Víctor Y Víctor Tiene un estado Que si lo traducimos Nos dice esto Pues sabemos que este idioma Es portugués Entonces lo traje Cuida mucho tus espaldas Yo soy el que Yo soy el que está detrás de todo Voy por ti Dos mil dieciocho Para el que no sabe Dos mil dieciocho Es el número que yo utilizo siempre Para todo, gente Antes mi canal era Legoblox Dos mil dieciocho Mi Twitch es Legoblox Dos mil dieciocho Aparte que mi cuenta de Roblox Se creó Dos mil dieciocho Gente Por eso es de que yo Tengo altas sospechas Que bueno Se refiere a mí Con dos mil dieciocho Y esta persona Tiene agregada A tres otras personas Que básicamente Son personas que tienen Básicamente el mismo nombre Soy tupe Guión bajo dos mil dieciocho Nada más que la cero Tiene algunas alteraciones Como la O O la Q Pero básicamente Es el mismo perfil Gente con la misma descripción Pero es diferente a esta Pues si entramos A otro perfil De una persona Que tiene agregada A nuestro Víctor Vemos de que tiene Esta descripción Que es literalmente La misma descripción Que tienen los tres amigos De Víctor Y el mismo avatar Que si lo traducimos Nos dicen Hola de Legoblox Te estoy persiguiendo Veamos cuánto tiempo Puedes aguantar Antes de que tu cuenta Sea solo mía Con esta yo entiendo De que estas personas Me quieren hackear mi cuenta Pero si es que son Tan buenos hackers Yo no entiendo Por qué no lo hacen Ya de una vez Por qué no me quitan De mi cuenta De una vez ¿Qué quieren hacer? Pues como vieron gente Mi teoría Es de que bueno Este Víctor Es como que el dueño De estas tres cuentas De soy tupe De estas cuentas Y Víctor Es como la cuenta principal Así que bueno Como no le quiero llamar A nuestro supuesto Acosador Barra hacker Soy tupe Guión bajo 2018 Le vamos a llamar Víctor Guión bajo 6666 Así que bueno Víctor Guión bajo 6666 Pero si es que estás viendo Este video De lo cual estoy muy seguro Que lo vas a ver Dime bro ¿Por qué estás creándote Multicuentas Para andarme hackeando? Pero tengo otro último dato Gente que todavía Me tiene muy perturbado El primer video En donde apareció Esta persona llamada Soy tupe Guión bajo 2018 ¿Por qué? Porque ya sabemos De que esta persona Es Víctor Pero apareció Desde otra multicuenta Parece que Víctor No quiere ser como La persona que se quiere Manchar las manos En metiéndose a mis servidores Quiere meter como Uno de sus secuaces O sus amigos O sus multicuentas Pero bueno Víctor Ya te descubrimos Ya puedes entrar Con tu cuenta principal Y bueno pues Ese video yo lo grabé Y bueno pues Ese video yo lo grabé El 23 Y se subió El 25 Gente Sip Así como lo escuchan Gente Y ustedes dirán Bueno pues está bien ¿No? No gente No está nada bien Pues gente Entre los cuatro perfiles De Víctor Y sus tres secuaces El más antiguo Es soy tupe Y un bajo 2018 Que es del 25 Esto significa Que Esta Ninguna de las cuatro cuentas Pudo haber sido Este La persona que me espió En el video de En el video de Comiéndome el leopard Enfrente a estafadores Pues este Ninguna de ellas Estaban creadas Pero sabemos Confirmadamente Que es Víctor Y sus tres cuentas Las que me están haciendo Este tipo de cosas Pues este Como estas personas Este Lograron unirse A mi servidor privado Cuando estaba intentando Engañarlos Así que bueno Gente Todavía tengo muchas dudas Sobre este tema No sé si es que tengan Una quinta cuenta Que no tengan agregado En la cuenta de Víctor O no sé que esté pasando Pero yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Por favor Únanse a mi Discord En mi pestaña comunidad Empiecen a decirme teorías ¿Qué creen que ustedes haya pasado? Déjenme en los comentarios ¿Qué creen que se trate de este tema? Un saludo a los suscriptores Que están aquí Carlos Eh El Eveyon Bajolegoglots Y ellos Porque bueno Pues están aquí en el servidor Apoyándome Y bueno Explícame ¿Quién eres tú? Eh Víctor Guión bajo seis 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 Yo soy Lego Y bye Bienvenidos gente de YouTube Estamos sacando un nuevo video Para el canal Y gente El día de hoy Como verán Iniciamos con el saludo de hoy Porque hoy día Se viene otro video Hablando sobre nuestro chaval De Víctor Guión bajo seis 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 Que bueno Como muchos sabrán Es mi acosador Barra hacker Y para los que no Un breve contexto Del anterior video Básicamente este hacker Se puede unir a mis servidores privados Cerrarlos Y hacerlos invisibles Y hacerse invisible Eso significa que tiene un hack Bastante poderoso Y pues tiene otras cuatro cuentas más Que dicen que me quieren Hackear mi perfil de Roblox Entonces el día de hoy Vamos a estar investigando Estos perfiles Me volví a encontrar con el hacker Y descubrí su juego oculto Donde nos comenta su historia Y bueno pues gente En el anterior video Muchos de ustedes Me comentaron comentarios Bastante importantes Muchos que se habían encontrado El hacker Lo cual si lo encuentran Recomiendo mucho salirse De esa partida automáticamente Pues no sabemos más De lo que sea capaz este hacker Otros me mandaron ayuda Y me aconsejaran Siempre revisar Mis alrededores Siempre que ahora voy a grabar un video Y he tomado muy en serio Estos consejos Por ejemplo ahorita Yo ya no me encuentro En mi servidor privado Ahorita me encuentro En el servidor privado De un suscriptor Pues ellos siempre Permane acceso Otros por ejemplo Me dijeron que los podría denunciar Con Roblox este hacker Y la verdad es que todos sabemos Que las denuncias de Roblox Son muy inefectivas Otros que lo bloqueé De Roblox Para que así no se pudiera Mis servidores privados Yo no creo que funcione Gente porque Dudo que este tipo Suena por link Pues yo creo que tiene algún hack Para unir eso automáticamente Pero gente Un comentario que me llamó Mucho la atención Fue que me dijeron Que se cambió su descripción Y de ahí Investigué más Y miren todo lo que encontré Pues nos encontramos Aquí en Roblox Y si buscamos El usuario de nuestro hacker Victur-6666 En personas Lo encontramos por aquí Y gente Quería avisarles De que hay mucha gente Que por ejemplo Se está creando perfiles Así como los de Victur Haciéndose pasar por Victur Obviamente Pero déjenme decirles Que bueno Yo no sé si es que sea Victur En realidad Pero yo dudo que lo sean Pues porque alguien Se crearía un perfil de Victur Cuando bueno Este ya todos sabemos Que es el Victur original Y son sus únicos perfiles Estos tres de aquí O bueno Es lo que yo supongo Y vemos de que Se ha cambiado su descripción Pues en el anterior video Como estarán viendo En la pantalla Pues esta persona en realidad Puso otra cosa Pero ahora puso esto Que si lo traducimos Nos dice Hoy Legoblox te enseñaré Que es tener miedo Básicamente gente Nos dice de que Nos va a enseñar a nosotros Lo que es tener miedo O sea gente La verdad es que si me da Un poquito miedo este hacker Sigo con la duda Sigo con la duda de Cuáles sean los propósitos De este De esta persona Que me está acosando Bueno Lo que suponemos Es de que me quiere robar Mi cuenta de Roblox Pero aquí viene Lo más extraño Que logré descubrir Gente Y créanme que no fue Cuando me lo encontré En mi servidor privado Fue en su juego Gente Pues sí Como saben Roblox Siempre que tú inicias en Bueno pues Roblox Se da un juego Que tú lo puedes modificar Y que ya está público Para todo el mundo Que es el juego inicial De Roblox Pero esta persona Lo cambió Totalmente Y bueno Vamos a entrar A ese juego Que está público Incluso ahorita mismo Pues si volvemos Al perfil de Victor Y nos vamos A las creaciones Y entramos a su juego Vemos que ya tiene 13 visitas Y gente Acabo de entrar Al juego de Victor Como vemos Iniciamos con el juego Determinado Excepto que vemos Esa mancha de sangre Aquí en la ventana Y un pelotocino Muerto Y supongo que vamos A ver mejor Cuando salgamos Vamos a abrir La puerta ahí Ok gente Para comenzar Vemos aquí a Victor Y su avatar Que vemos como se mueve What? Gente Es como que se cayó ¿No? De la nada del avatar Esto está muy extraño Vemos aquí un noob Desangrando Con la cabeza cortada A la mitad Un libro Que ya ahorita Vamos a ver aquí Que es lo más importante Vemos la bandera De... No sé Que es esta bandera Gente Pero Nuestro chaval De Victor Tiene como unas Mini banderitas De Brasil En su avatar Entonces yo supongo Que es de Brasil Si es que me equivoco Es normal Por favor Corríjanme Y aquí gente Viene lo más perturbador Vemos básicamente Mi avatar Con una cara De sangre Sangrado aquí Al lado De un pelotocino Muerto Con una cosa Clavada en la pierna Parece Legoblots ¿Qué te pasó bro? Y gente What? Tiramos la lanza ¿Qué le pasó a Legoblots Gente? Y bueno Pues si se quieren unir al juego Está en el perfil de Victor Para que ustedes mismos Vean todo esto Y gente Aquí está esto Que dice Gente no entiendo nada Pero vamos a ir al traductor A traducir esto Y gente Si traducimos todo eso Nos encontramos Con un mensaje Muy perturbador Y dice Morí a los 6 años Y te extraño 2018 Y te estoy buscando Y bueno gente Ya nos encontramos Aquí de vuelta En nuestros queridísimos Bloods Roots Pues aquí me siento Mucho más seguro En el servidor de un suscriptor Que sé que no me van a hackear Ni entrar Y bueno Vamos a analizar este mensaje Gente Empieza diciendo De que él está muerto Básicamente gente Y que murió a los 6 años Y yo la verdad es que creo Que esto siempre intervice Para llamar la atención Y que bueno Pues si estuviera muerto No podría crearse una cuenta Ni jugar Roblox Aunque bueno Quién sabe Quizás son fantasmas Aunque no lo creo para nada Pero bueno Quién sabe Quién sabe Y luego esta persona nos dice Que me extraña Porque bueno 2018 Ustedes saben que básicamente Es como mi signo Es como mi signo De que soy yo Y con eso Yo supongo que se refiere A esta persona Que me extraña Pues dice Te extraño 2018 Wow Yo en mi vida Había conocido a nadie Llamado Víctor O que fuera de Brasil Pero si es que me extraña De ser por algún motivo Quizás era algún fan mío Que bueno Según él Se murió O algo así Pero dice que me extraña Y que me va a estar buscando Pero luego en sus multicuentas Sigue teniendo la descripción De que se va a llevar mi cuenta No sé si es que me va a estar buscando Para llevarse mi cuenta Y quedarse conmigo Yo que sé que va a estar haciendo Este chaval O bueno Fantasma Bueno Víctor Guión bajo 666 Como siempre confundiéndonos Así que Víctor Repito ¿Qué quieres de mí bro? Por favor De hecho gente ¿Saben qué? Le vamos a enviar una solicitud De amistad A Víctor Y ojalá Y me acepte Porque de verdad que quiero hablar Con este chaval Quiero que me diga Pues qué quieres de mí Y bueno gente Hoy día por primera vez Me encontré a Víctor O bueno La cuenta de Roblox Original de Víctor Porque en el anterior episodio Nada más nos encontramos A su multicuenta Pero hoy día Me encontré a Víctor Guión bajo 6666 En su juego Así que quédense para verlo Así que bueno Me voy al editor En donde bueno Yo lo grabé sin audio Pero aquí lo van a ver Y bueno gente Otra cosa por la que Los quería agradecer mucho Antes de ir con esto De que bueno Ustedes ya saben Es de que logramos De que bueno Le banen O no sé qué le hicieron La cuenta Soy tupe Guión bajo 2 O 18 Que fue la primera Que se logró meter En mi cuenta Y bueno Como vimos Le borraron Lo de About Gente Así que unos capos Muchas gracias a ustedes Por lograr Bueno Por ahora Paralizar Una de las cuentas Que bueno Me hicieron esto malo A mí Bueno gente Aquí yo ya llevaba Bastante tiempo Esperando Hasta que bueno Pues me apareciera Este tal Víctor Porque bueno Yo ya me había metido En su juego Por primera vez Hasta que apareció Literalmente Aquí a la nada Se unió Y apareció ahí Me acerqué a él Por primera Y literalmente Gente en mi cara Se pegó tremendo Tepe Aquí es cuando Recién me di cuenta Que se había ido Y volví a ir por él A ver que me decía Y pues gente Ese tipo se volvió a ir La verdad es que Ya no me sorprende de él Y pues gente Aquí me mandó Un mensaje Todo censurado Que la verdad es que Yo no le llegué A entender nada Si algún portugués Está viendo este video Que sabe que me dijo aquí Porque estaba todo censurado Y la verdad es que Yo no le entendí nada Y pues gente Después de ya unos minutitos Quedándome quieto con él Me volvió a enviar el mensaje Pero ya corregido Y me lo empezó a spamear Que bueno Hacía continuo Viendo AT Luego esto lo vamos a traducir Para que vean Que me estaba diciendo Y aquí literalmente Y un punto No le dije español Hacker Porque la verdad es que Yo no entendía nada Por eso le dije español Y le dije hacker Y acá les describí Literalmente Que quieres de mi Y aquí gente Como podrán ver Se literalmente Se volvió a ir Se volvió a teletransportar En mi cara Y aquí fue con él A ver que le estaba pasando Y aquí gente Sucedió lo más extraño Pues yo me traté De acercar a él Y miren Mirenme gente Me quedé trabado Hacer de todo Y no me podía acercar a él Es como que el tipo Me había puesto una barrera En mi cara Para que Y no me podía mover Ni para atrás Ni para adelante Dije ¿Qué hiciste? Déjame irme Hacker Pues literalmente gente El tipo me empezó A bugear todo Me empezó a trabar Todo mi juego Gente Yo no entendía nada De lo que estaba haciendo Este tipo Yo me quedé como WTF bro ¿Cómo hiciste eso? Porque esto ya es Otro nivel de hacks Hackers del video No sé qué grupo tengan ¿Cómo hacen eso? O sea tipo Ahí le dije Jamás te daré mi cuenta Pero es que miren Me empezó a trabar Todo el juego Literalmente no me podía mover Para ningún lugar Y mi internet estaba perfecto Aquí intenté ver Todas las maneras posibles Pero no podía hacer nada Así que bueno gente Decidí mejor ya salirme Del Roblox Y vamos a analizar Todo lo que me dijo Bueno gente Ya me encuentro aquí De vuelta en Bloods Roots Nuestro juego principal Para bueno Debatir todo lo que hemos visto Bueno En esta partida Que me encontré con Victor Para comenzar Me lo encontré Y él se teletransportó Numerosas veces Esto no me parece Tan sorprendente Porque creo que también Lo hizo acá en Bloods Roots Más que es su propio juego De Victor Así que solo tiene más control Con su propio juego Que en Bloods Roots Luego vimos que nos escribió Otro mensaje en portugués Que vamos a ir a traducirlo Ya lo escribí de hecho Pues gente Esto es lo que esta persona Me escribió Continúe viendo Con esto Bueno Conectándolo con la anterior historia Que vimos en su juego Yo creo que esto se refiere Como que Quiere que lo persiga O que él me persigue Y que va a ser solo mío Y que le devuelva su alma Bueno ¿Qué alma quiere que le devuelva? No entiendo nada Si es que ustedes tienen Alguna teoría Entre estos dos comentarios De que el juego Del libro Y este último Que hagamos de traducir Alguna vinculación Por favor déjenlo En los comentarios Me estaría ayudando mucho Y bueno Mi teoría es de que Bueno Esta persona Bueno Según su historia La verdad es que no le creo nada Se murió a los 6 años Luego se supone De que él cree Como que yo soy su amigo O era fan mío O algo así Y ahorita quiere que su Que mi alma Sea de él O algo así Para que él pueda volver a la vida O algo así Esa es mi teoría Aunque de todas maneras No le creo nada De lo que está diciendo Y por último Y lo que más me sorprendió Es que en el momento En donde me estaba a punto De acercar a él Literalmente Como que ya no me podía mover O sea Él se quedó quieto Mirándome fijamente Y yo no me podía mover Ni acercarme a él Como que se me quedó Súper trabado en un juego No podía Saltaba y se quedaba La animación pegada Así que bueno Me salí Por favor dejen sus teorías En los comentarios Yo soy Leo Y creo que me paso a retirar Bienvenidos gente de YouTube Estamos aquí en un nuevo video Para el canal Y bueno gente Si como lo ven en el título Y en la miniatura Hoy día vamos a hacer Otro video hablando Sobre nuestro supuesto acosador Barra hacker Victor Guión bajo 6666 Que para los que no vieron Los anteriores dos videos Dejen de darles un breve contexto Victor es un hacker Que comenzó pudiéndose Meterse a mis servidores privados Sin que yo le dé acceso Se empezó a meter a mis partidas Y descubrimos su juego secreto En donde nos contó Parte de su historia Incluso me explotó Mi Roblox Pero hoy día Vamos a descubrir El secreto Más secreto De Victor Guión bajo 6666 Pues para comenzar gente Victor se cambió Su descripción De Roblox Pues gente Si entramos aquí a Roblox Y buscamos a nuestro acosador Victor Guión bajo 6666 En personas Lo encontramos por aquí Y gente Ya lo En un ratito Veremos lo de YouTube Que eso se lo cambió Hace muy poquito Para cuando estoy grabando el video Pues si agarramos el mensaje Y lo traducimos Nos dice Te estaré esperando No voy a jugar Leoblox Tengo miedo De cómo se me escaparás Con tus asesinos También cayendo Y todo yo Pues gente La verdad es que no entiendo Nada de este mensaje Porque se te estará esperando Como que nos va a estar esperando Y luego de nada Y luego de nada dice No voy a jugar Lego Tengo miedo De cómo se me escaparás Con tus asesinos Y también cayendo Y todo yo Pues no entiendo A qué se refiere Con tus asesinos También cayendo Y todo yo Pues a qué se refiere Victor ¿Por qué Victor Siempre es tan confuso A la hora de contarnos Su historia? Dejen en la caja De comentarios Ustedes Qué creen Que se puede referir Con este mensaje Pero ahora vamos Con el mayor secreto Que yo considero De Victor Pues aquí como vemos Siendo un canal de YouTube Linkeado Si se dan cuenta Se cambió su avatar Este cuchillo No lo tenía antes Y si entramos a su canal Tiene un video Que ya he visto Pero lo vamos a ver juntos Y vamos a ver qué dice Para comenzar Vemos que el fondo de perfil Tiene literalmente Su avatar de Roblox Y acá tiene como que Su avatar con un fondo De infierno No sé qué sea eso Y bueno Vamos a entrar a su video Para comenzar Lo primero que yo veo Es como él Rodeado de muchos suscriptores Creo Yo supongo que son mis suscriptores Porque parece que está como En un servidor público Su niño Y vemos de que Acá él escribe Dos puntos Van Y tiene una música Muy tétrica Miren Escuchen Y como que le puso Muchos efectos al video Pues no se ve como Originalmente Se ve con muchos efectos Rojos Azules No sé Se ve muy extraño El video La siguiente escena Podemos ver De que se cambió De movimiento Yo que sé Pero ahorita está con Parece que el mismo servidor Uno diferente No estoy seguro Pero Un suscriptor parece que le dice A Alma Será mina Ja 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 Victor No sé a qué se refiere Mi suscriptor Pero what the fuck Y Victor no hace nada De ese clip Al parecer se queda Como que quieto Y un suscriptor le dice ¿Qué quieres? Supongo que dijo Y acá gente Parece que Hay otro clip Que este es uno De los más perturbadores Mis suscriptores le hablan Y él pone Dos puntos van Arroba al Ja 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 Y vemos como Se empezó a trabar Todo el juego No sé si es que De verdad te habrá Baneado a los suscriptores Si es que eres Alguno de estos suscriptores De esta escena Coméntame Si de verdad Te baneó de Roblox O no Luego vemos Como cambia de escena Parece que está volando Con hacks En su juego Pero esto ya parece Un servidor privado Aquí parece que se mete Como debajo de la tierra Con no clip O algún hack O algo yo que sé Y vemos que está Como que en una cueva O algo Porque hay un fuego Ahí tirado Y hace una transición Y dice Mina historia Y vuelve Y se acaba el video Gente Lo que quiero tratar De encontrar Es esta cueva Porque aquí Si se ven Dice Mina historia En un costadito Y el video también Se llama Mina historia Y la descripción También dice Mina historia Y si lo traducimos Y ponemos Mina historia Dice Mi historia Así que Podrá ser que descubrimos El mayor secreto De Victor De su historia Eso es lo que quiero Llegar a lograr Gente Pero bueno gente Para eso Vamos a entrar a su juego Y vamos a tratar De encontrar esta cueva Secreta En donde se supone Que esconde Este usuario Su historia Pero obviamente Esto va a ser Bastante complicado Pues no sabemos En donde se puede Encontrar este libro Y porque también Me siento un poquito Inseguro Metiéndome al juego De Victor En especial Después de haber Visto este video Lo voy a hacer Con suscriptores Porque me da Un poquito de miedo Que me encuentre A Victor Y que me baneen Mi cuenta de Roblox Algo por el estilo En especial Porque estamos En su juego Y muchos de ustedes Me aconsejaron Ir con alguien Hacker Para que me explique Y lo que me explicaron Es que hay hacks Muy poderosos En donde si puedes Banear a gente De Roblox Con un bug Pero solo dentro De tu propio juego No en otros juegos Como Blustrox Se supone que En Blustrox Se puede llegar A meter a mi servidor Privado Pero imposible Que me baneen Así que bueno Nos vamos a meter Con más suscriptores Y si se mete Victor De frente No salimos Me encuentro Acá en mi servidor Discord Donde también Avicero del canal De Victor Y vamos a hacer Un ping Para que los suscriptores Me ayuden a encontrar La cueva secreta De Victor Y le hacemos Encantar Lo que hemos descubierto Y gente Aquí ya hicimos Un ping En donde escribimos Gente En el video de Victor Parece tener Ayúdanos a buscarla Parece ser una cueva Bajo tierra Junto con el link Gente Ya me encuentro Aquí en el juego Espero que Victor No se logre unir Gente Tropezamos a Victor WTF Y bueno Este es el libro De su historia Básica Que no nos cuenta Tanto Pero que bueno Ya leímos esto Y aquí ya se están Empezando a unir Los suscriptores Gente Bueno Ahora los suscriptores Y yo vamos a tardarnos Bastante tiempo En encontrar esta guarida Así que vuelvo En el momento En donde la encontremos Si es que lo logramos Claro Gente Estoy buscando cuevas Por aquí dispersas Pero no encuentro ninguna Ok Ok gente Aquí parece que hay una cueva Vamos a buscar en esta Justo se hizo de noche Eso me dio bastante miedo Ok gente Ahora vamos a buscar Si es que es esta cueva O si es que eso Gente A la primera Encontramos la del cuarto secreto De Victor Gente Encontramos el cuarto secreto De Victor Que parecía ser como que Una cueva medio alejada No se como lo logramos Encontrar tan rápido Parece que primero Tiene una capa Como para volverse invisible Aquí Y tiene este mensaje Que dice Morricom 6 años Me un nombre a Victor Que parece como que Cuenta su historia No se Vamos a ir al traductor A ver que nos dice esto Ok gente Ya un suscriptor Me pasó el mensaje O sea Escrito No traducido Y vamos a ver que dice Ok gente Dice Morí a los 6 años Mi nombre era Victor Mi familia no quería Que jugara Roblox Pero un día me caí Mientras jugaba Me pillé algo En la pierna Que eso parece medio mal traducido No se que paso ahí Lo que no sabía Es que este sería Mi mayor error Porque ahora mi alma No descansaría Porque me encerraron En Roblox A menos que vengas De Roblox 2018 Y me liberes de mi prisión Dame tu alma Y tú te quedas en el juego Y yo siendo libre Dame Dar Ok gente WTF Bueno gente Me alegro de que Victor No me haya aparecido Pero gente Este mensaje Es uno de los más perturbadores Que ha escrito Victor En su historia Entonces ahora que nos encontramos En nuestro juego Más o menos seguro Yo diría Vamos a intentar adivinar O bueno Saber a qué se refiere Victor Con este mensaje Pues el mensaje comienza Diciéndonos algo Que ya sabíamos Que murió a los 6 años Y que su nombre era Victor Por si eso Ya nos lo decía Anteriormente Y luego nos dice Que su familia No quería que jugara Roblox Supongo que Porque bueno Muchas familias No dejan a sus hijos jugar juegos online Está totalmente normal Pero no Luego nos dice Pero un día Me caí Mientras jugaba Me pillé algo en la pierna No sabes A qué se refiere Con me pillé algo en la pierna Supongo de que Se clavó algo en la pierna O yo qué sé De hecho gente Por algo cuando inicias En el juego Sale mi avatar clavado Con algo en la pierna Eso es un dato Muy perturbador Y muy curioso Diría yo Y luego nos comenta Que lo que él no sabía Es que ese sería Su mayor error ¿Por qué clavarte algo en la pierna Sería tu mayor error? Claro que puede ser Tu mayor error Porque te puedes morir Supongamos Aunque no sé Qué le haya pasado a él Supongo de que sí se murió Porque es lo que nos contó Anteriormente Pero ya No descansaría Porque me encerraron En Roblox Nos comenta Víctor O sea que según él Como se murió jugando Roblox Ahora su alma Está en Roblox Y no se puede escapar De ahí Va a vivir en Roblox Para siempre Y luego dice A menos que vengas Legoblox 2018 Y me liberes De mi prisión Dame tu alma Y tú te quedas En el juego Y yo siendo libre Dame Dar En mayúsculas Nos dice Pues gente Básicamente Víctor Quiere que yo le dé Mi alma O mi cuenta No sé qué se refiere Para que yo me quede Atrapado en Roblox Y él se puede escapar Y ser libre Pero Víctor Eso no me parece muy justo Bro Bueno en todo caso Esto sea cierto Aunque la verdad Es que no lo creo tanto Y bueno gente Déjenme la caja de comentarios Ustedes a qué creen Que se refiere a Víctor O sea Ustedes creen Que Víctor Quiere no sé Banearme Para quedarse con mi alma O espera que yo le entregue Mi alma O qué es para ser Este chaval de Víctor Pero gente Ahora vamos Con lo más impresionante Gente Voy a tratar De encontrarme con Víctor Pues sí Yo supongo De que Víctor Quiere de que bueno Yo descubra su juego secreto Más bien En su mensaje oculto secreto Pues por algo Publicó un spoiler Como en su video De que estaba en una cueva Por algo puso Mi historia del título Pero gente Antes de esto No tengo ninguna captura Lamentablemente Víctor tenía de descripción En Roblox Que me estaba esperando En su juego Yo y mis suscriptores Él me estaba esperando En su juego Gente Así que yo me voy a unir A su juego Y yo lo voy a esperar Hasta que él se una Vamos a ver si es que Se logro unir o no Por ejemplo Esta vez que jugando Con los suscriptores No se unió Víctor No sé por qué nos unió Pero vamos a ver si es que Ahora sí se une Pues mis suscriptores Todos estos días Me han estado diciendo Que se han encontrado Víctor en el juego Yo no sé Bueno si es verdad Porque me han mandado Muchas capturas Mírenlas Pues gente Aquí como ven Hay una captura En donde bueno Un suscriptor Rip-YoSoyKarma3 Suñó una partida Del juego de Víctor En donde vemos Que aquí está Víctor ¿Cómo sabemos que es el real? Porque tiene el martillito Que es el creador del juego Y acá se ve Víctor-666 Y repito Si es que ustedes Se lo encuentran Recomiendo mucho Salirse en especial Mente ahorita Y gente Aquí vemos lo más perturbador Pues vemos Como un suscriptor Parece que lo banearon Dice Desconectado Ha sido baneado De esta experiencia Ha sido baneado Por ese servidor Longitud del ban Infinito Razón Ha sido baneado De Roblox Razón Víctor6666666 Ok gente Este mensaje Es un poquito extraño Pero parece que como Banearon este suscriptor No sé si de Roblox O el juego de Víctor Pero si es de Roblox Esto sí que me da mucho miedo Y gente Aquí tenemos la captura final Que toma este suscriptor En donde parece que está Aquí otra vez Con Víctor-666 Que todo el mundo Está rodeando Porque aquí vemos Que está el NPC Pero aquí está el Víctor real Y pues gente Esto sí se me hace Muy extraño Porque muchos suscriptores Se lo han encontrado Pero yo no he podido Hasta ahorita Y me han dicho Que Víctor los ha hasta baneado Así que bueno Nos vamos a unir al juego Y vamos a ver Qué tal pasa Pues gente Aquí estamos Último lugar de Víctor-6666 Servidores Y aquí entramos A nuestro servidor privado Dudo que Víctor Tenga problemas En unirse a mi servidor privado Después de todo Lo que ha hecho Si le estoy honesto Así que bueno Nos unimos Y bueno gente Para que Víctor No sé si es que esto Lo pueda ver él Desde hace antes O yo sé No sé si es que Víctor Pueda saber Si es que yo estoy aquí Nos vamos a ir A la sala secreta de Víctor Para que pues bueno Lo animemos un poquito Más unirse Para que vea Que si descubrimos Su secreto Lo malo es de que Somos muy lentos Gente Y gente Aquí ya estamos Cerca de la sala secreta De nuestro chaval Hacker barra acosador De Víctor-6666 Y gente Bueno Aquí estamos con su secreto Creo que él grabó El ángulo del video Algo tipo así O no sé cómo lo grabó Pero lo vamos a esperar Justo aquí gente Si bueno vuelvo Si es que pasa algo extraño Si es que se une Víctor Gente 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 No lo puedo creer Ya han pasado como unos 10 minutos O algo así Y Víctor se logró unir Gente Aquí está Víctor 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 Acéptame la solicitud de amistad Bro por favor Te insto a hablar cosas Muy serias contigo Gente Creo que Víctor Está viniendo hacia aquí Y gente No sé si es que Víctor Está viniendo hacia Gente Víctor Escribió un comando Y se hizo tepe Hacia mí WTF ¿Cómo hizo eso el Víctor? Gente Y ahorita se ha puesto a volar Na 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 Impresionante El Víctor y sus hacks WTF Víctor ¿Qué haces bro? ¿Qué haces bro? Miren al Víctor WTF Con el Víctor Bro ¿Por qué no te juntas con el Víctor? El Víctor Bueno gente Yo creo que me hago invisible Y me voy de aquí Gente Vamos a intentar escurrirnos Y ¿Qué pasó? No me puedo mover WTF Gente Parece que Víctor nos congeló No sé qué le pasó Hola Por favor Ayuda 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 Que no ven que quiero salir de aquí Y ahora Víctor se volvió invisible Na 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 Impresionante el Víctor Ah y resulta que ahora aparte de congelarme Me encerró Y ahora parece que se está acercando con nosotros No sé si es que nos quiera hablar o algo La verdad es que no me da miedo Bueno Ahora sí me está dando un poquito de miedo Porque me acabo de acordar que creo Bueno no estoy tan seguro Porque ustedes no me han dicho nada Si es que me puede banear en su juego o no Aunque bueno Amigos Haggers me han dicho que sí Que bueno Yo creo que me voy Aunque tengo gente Es que tengo muchas dudas Que preguntarle a Víctor Gente Tengo en mi monitor secundario Abierto el traductor Para preguntarle cosas a Víctor Y gente Miren Aquí ya copié esto Y vamos a preguntar esto Gente Básicamente le estoy preguntando Que por qué quiere mi alma Y por qué quiere mi alma Y no la de otro Para liberarse Porque puede tener el alma De Pepito 15 Para liberarse de este juego Ok gente Parece que Víctor Nos acaba de responder Y me dice Vos sé Nao sabe de nada LegoBlox Es tarde de más Para vos sé saber Gente Aquí que tengo el traductor al lado Creo que se refiere Como que yo no sé nada Y que es tarde O no sé Porque dice Vos sé Nao sabe de nada LegoBlox O sea como que tú No sabes de nada LegoBlox Es tarde de más Para vos sé saber Es tarde de más Para tú saber Supongo que dice algo así No estoy seguro Parece que somos como dos personas Yo what the fuck Ah gente Y ahora resulta Que me está haciendo Que me incendie Gente Y mirenlo gente Víctor se vuelve a buggear Otra vez La verdad es que Víctor ya está haciendo Cosas muy extrañas Yo ya no lo entiendo nada Pero vamos a ver Qué hace Y bueno gente Yo creo que ya Le sacamos de más información Así que yo creo que ya Es momento de salir No 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 Bienvenidos gente de YouTube Estamos sacando un nuevo video para el canal Y como escucharán en el título O en mi voz en la miniatura del día de hoy Vamos a estar hablando sobre Víctor Guión bajo 6666 Que bueno Mucha gente en el anterior episodio Me quedó preguntando en mis nuevos videos Luego qué pasó con Víctor Luego qué pasó con Víctor Porque bueno Se quedó una parte muy interesante En donde Víctor estuvo a punto de bañarme Pero afortunadamente para mí Y para ustedes Me salí con la mía Pues como mencioné en el anterior video Víctor solo puede bañar a personas de Roblox En su juego propio No en un juego de alguien más Entonces lo que yo hice fue bueno Pues salirme rápidamente Antes de que me termine de bañar Y creo que lo hice Porque afortunadamente como verán Estoy grabando este video Y mi cuenta se encuentra totalmente bien Y para los que no conocen de nada a Víctor Y es tu primera vez viendo un video de este tipo Déjenme darle un breve resumen Para que no tengan que ir a los anteriores videos Pues Víctor es un hacker Que empezó infiltrándose en mis servidores privados Y rápidamente pasó a escalar a mucho más Pues empezó en su juego Bañar a mis seguidores Subir videos a YouTube Y cosas muy turbias Y en el anterior episodio Cuando me uní a su juego Estuvo arrozando del mi baneo Así que gente Casi me bañé a Víctor En el video anterior Pero bueno chicos En el anterior video Muchos de ustedes me dejaron comentarios Que me dejaron shockeados Y que si son totalmente ciertos Pues miren como en Blossfruits La noche se aproxima Y ahora empieza lo turbio Pues chicos Extremadamente muchos comentarios Me estuvieron diciendo De que Víctor cambió Numerosas veces su descripción Subió un nuevo video A su canal de YouTube Que ya analizaremos Porque hay un montón de datos Gente Verá que esto da para el full video Pero pasan cosas incluso Mucho más extremas Vamos con eso Pues gente Para comenzar tranquilo Vamos a ver su descripción Que tiene esto aquí Vamos a traducirlo Que gente Él nos está diciendo Se me está acabando el tiempo Legoblox 2018 Necesito encontrar un alma Antes de que este juego termine Y me quede atrapado para siempre Por favor Ayúdame Ayúdame Gente Este mensaje Me deja muchas cosas de pensar Víctor ¿Me está pidiendo ayuda O soy yo? Ok gente Para comenzar Víctor está diciendo De que se le está acabando el tiempo Y con esto yo supongo De que Bueno No sé a qué se refiera Pero en el anterior episodio Nos dijo De que él estaba encerrado En el juego de Roblox Y que no podía escapar de ahí Como que cuando se murió Su alma se quedó atrapada Ahí adentro Entonces luego nos comentan Necesito encontrar un alma Antes de que este juego termine Y me quede atrapado para siempre Por favor Ayúdame Yo con esto supongo De que él Con que el juego termine Supongo que se refiere Con que Roblox se caiga O se muera O algo así Para que él no se quede atrapado Para siempre Y tenga una oportunidad de escapar Supongo que por eso Quiere mi alma Para que se pueda escapar De Roblox Y bueno Mínimo pueda descansar en paz Que es lo que muchos También me han estado comentando Y es lo que yo también supongo Pero gente Ahora vamos a ver Un nuevo video de YouTube De Víctor Que yo creo que nos puede resolver Varias de estas dudas Aunque es más de lo mismo Mírenlo ahorita Pues gente Como sabemos acá Víctor tiene su canal de YouTube Fijado en su Roblox Al cual vamos a entrar Y aquí estamos En el canal de YouTube oficial Yo ya vi el video Pero vamos a verlo otra vez Juntos En el anterior episodio Sabemos de que subió Este video de Mina Historia En donde no decía tanto Nada más nos mostraba Su cueva con su historia Que logramos encontrar Afortunadamente Y bueno gente Vamos a entrar al video Ok gente Para comenzar Podemos ver A muchos suscriptores Encerrados en jaulas Como si Víctor Los hubiera aprisionado Luego aquí dice Kick all Ok Y gente Vieron como por un segundo Se dio acá una tabla Que de la nada se vació Creo que de verdad Víctor botó Todos los jugadores del juego Que yo no entiendo Como es que Víctor Tiene unos hacks tan potentes Para poder Kikear literalmente Un servidor entero Pero bueno Es Víctor Luego aquí vemos Como parece que se acaba Donde era un juego Acaba de reaparecer Porque hay más suscriptores atrás Luego aquí vemos Que se activa Noclip Aquí dice Ok gente No entiendo nada Pero vamos a traducir esto Pues gente Que flojera escribir todo Así que aquí entra esta página Que nos dice Que él diga No sé si esto sea tan Acuriado Que de verdad sea lo que dijo Pero yo espero que sí Dice Si no tendré que tomarla Por la fuerza Soy el bueno Aquí tal vez no veas esto Ok gente Este texto suena muy extraño La verdad es que yo no estoy tan seguro Si es que de verdad Víctor quiso decirnos eso Pero gente Lo que yo no entiendo Es que me entregue tu alma Y acá estaba jugando Con suscriptores Quizá algún suscriptor Quería que le entregue su alma O yo no sé O quizá el traductor Se equivocó Y quería mi alma Y que realmente Lo que se refería es Por favor dile a GalegoBlox Que me entregue su alma Antes de que sea demasiado tarde Para mí Si no tendré que tomarla Por la fuerza Soy el bueno Aquí tal vez no veas esto Bueno con ese nuevo mensaje Que acabo de decir Yo puedo entender De que le estoy diciendo A mis suscriptores Que me digan a mí De que entreguen mi alma Hacia Víctor Antes de que sea demasiado tarde Para Víctor Y se quede encerrado en Roblox Por lo que vimos En su mensaje anterior De su descripción Dice que él es el bueno Y que no veas esto Pero bro Estás baneando suscriptores Y los estás votando Y los estás amenazando Ahorita vamos a ver en el video Por qué digo eso ¿Cómo que creas Que eres el bueno? No tiene sentido Bueno Continuemos viendo el video Aquí vemos De que vuelve A corralar Todo Ok vamos a traducir esto Pues gente Dice esto Si no dices Legoblox Banearé a este suscriptor Gente la verdad Es que aquí Yo no entiendo nada Porque como Si es que no dices Legoblox Banearé a este suscriptor Lo que yo puedo llegar A entender Y es que quizá Y la traducción Acá está mal O no sé si es que Víctor se habrá equivocado A la hora de escribir Es que si no le dices A Legoblox Banearé a este suscriptor Porque tiene sentido Porque acabamos de ver Este mensaje anterior De Víctor Y ahora dices Si es que tú no le dices A Legoblox Este mensaje Quizá Yo banaré A este suscriptor Lo cual Víctor Como esperas Que te vean Como el bueno Si es que quieres Banear a mis suscriptores Bro no tiene sentido Porque estás amenazando A los liderante Con que si es que no me dicen Banearé a este suscriptor O será que Víctor Realmente esté tan Pero tan desesperado Por una alma Porque quizá Y Roblox Acaba pronto Aunque no tendría sentido De que está amenazando A mis suscriptores Con banearles Pero bueno Continuemos viendo el video Luego aquí vemos De que Ban Chris 290 Gente aquí Vemos como tiene Como que una cosa de ban Que dice Target Player Donde escribe a Chris Dice que lo va a banear No sé Ahorita Por infinito tiempo Vemos de que le da click Y baneé Le dice Se vos Ok vamos a traducir esto Y gente acá dice Si no quieres ser El próximo desterrado Dile a Legoblox Que me entregue su alma Para siempre Yo aquí quiero suponer Que Víctor En vez de desterrado Quería decir baneado Porque pone aquí El próximo banido Que supongo que se refiere a baneado Pero gente Con este mensaje Yo entiendo De que está amenazando A mis suscriptores Aunque si no le dicen A Legoblox Que le entregue su alma A Víctor Mis suscriptores Van a ser los próximos desterrados Es lo que yo supongo Víctor ¿Por qué le haces esto A mis suscriptores bro? No te estoy entendiendo Luego vemos De que pone Legoblox Se vos Se asistir A este Me Deo Y vemos que está Un poquito censurado Ah no pero Ok gente Lo puso en español WTF Víctor hablando español Supongo que aquí Él lo tradució Su mensaje en portugués O algo así Vamos a ver que dice Legoblox Si tú ves este video Dame tu alma Si no me ganaría A todos tus suscriptores O al menos Dame tu cuenta Antes de que lo haga Todo por las malas WTF Gente Víctor me está amenazando Con que los va a banear A todos ustedes Si es que yo no le doy mi cuenta Gente Con esto Les quiero dar un breve Consejo Y gente Les voy a ser muy honesto Yo lo que los recomiendo Es de que directamente No le voy a entregar Mi cuenta a Víctor Porque no sé Qué pueda hacer con ella Pero gente Como yo tampoco quiero Que lo baneen ustedes Y sé de lo que Víctor es capaz No entren al juego De Víctor Gente Si se encuentran a Víctor En Bloodroots Corran Sálganse Pero si se unen a su juego Yo incluso les aconsejaría Desinstalar Roblox Y volverlo a instalar Porque gente Literalmente Víctor Recuerden que en su juego Puede banear gente De Roblox De verdad En otros juegos No No puede hacer eso Literalmente no puede Quizá ahí pueda trabar El servidor Buggearlo o algo así Pero no puede banear Gente de Roblox En Bloodroots Por ejemplo Pero en su juego Sí que puede Así que lo que yo les recomendaría Es de que si Nunca suenan al juego de Víctor Y en todo caso Cometan el error Y se lo encuentren Por favor Sálganse de ahí Al segundo Y desinstalense Roblox Si pueden Y vuélvenselo a instalar Y hace que suena muy alarmante Y si es que se lo encuentran En Bloodroots Yo les recomiendo Salirse del servidor Pero no se preocupen Porque no creo que Víctor Pueda hacer algo En otros juegos Y gente Aquí vemos en el video Luego como Víctor Si ve chao a todos Vamos a ver Que dijo aquí Y gente Vemos que aquí dice Adiós a todos los chicos Dígase en Legoblox Dame tu alma Quiero hacer todo por el bien Legoblox No quiere dejarme ser libre Gente ¿Qué es esta traducción? No entiendo nada Gente Yo no sé Cómo puedo traducir esto Hacer una teoría sobre esto Pero voy a decir Lo que yo creo Que se refiere Víctor Gente Con adiós a todos los chicos Dígase en Legoblox Dame tu alma Yo creo que Víctor Se refiere como que Los está despidiendo a todos Porque unos segundos Después quiquea a todos Del servidor Que les dé mi alma Pero que yo no Quiero dejar ser libre a Víctor Pero Víctor ¿Cómo esperas Que yo te dé mi cuenta Y mi alma Así de gratis Porque te acabo de conocer No bro No daría mi alma Así a cualquier random No tendría sentido Víctor No soy malo Por no darte mi alma Si ya que me estás amenazando A acompañar a mis suscriptores Bro Luego en el video Vemos como dice Kick al Y de la nada Pum Todos se van del servidor Ya vimos anteriormente A Víctor hacer esto Pero la verdad es que Me sigue sorprendiendo Luego vemos acá Que dice Legoblot Se vos Se vos Xer Que se os Asesinate Entreguen Ahora Y vemos que aquí sale Un texto Oculto Que ya lo vi Y es el mismo Que hizo en el título Así que ahorita Traduciremos el título Y esto Vemos como aprisiona Todo segundo después A ver Vamos a ver Que dice este mensaje Gente Este texto Está muy raro Porque es el Legoblot Si quieres Que tus suscriptores Se entreguen Ahora No No entiendo nada A qué te refieres Víctor Es que este traductor Está horrible Gente No utilicen Google Traductor Pero gente Yo leyendo el mensaje Legoblot Se vos Xer Que esos Asesinates Entreguen Ahora Asesinates Por el anterior texto Sabemos de que es como Que baneado O algo así Entonces yo supongo Que dice algo como Legoblot Si quieres que tus suscriptores No sé No sean baneados Entrégate ahora O algo así Gente Vamos a dejar que Víctor Se refiera Legoblot Si quieres que tus suscriptores No sean baneados Entrégate ahora Pero Víctor No vas a banear Mis suscriptores Suscriptores Simplemente no entren Al juego de Víctor Y ya está Si es que no quieren Que les pase algo Así es que se unen Y ven de frente a Víctor Salganse al segundo No se la piensen Ok gente Esta vez utilicé este traductor Porque la verdad es que Está mucho mejor Y dice Legoblot De así mismo Nosotempo Estás agotando Que es el título Dice Legoblot Date cuenta De que se nos acaba el tiempo Y luego de la alternancia Son Legoblot Regálate Nuestro tiempo Se acaba O se agota Gente Con este mensaje Que está mucho más claro Yo podría decirte Que Víctor Quiere que yo me entregue Porque mi tiempo Y el de él Se está acabando Porque se nos acaba el tiempo No dice Se me acaba el tiempo No se porque dice Que se me acaba el tiempo A mi Se me acaba el tiempo Para que Que me va a pasar O que O es que Porque desde lo anterior Yo supo que Víctor Dice que por las malas Se refiere a hackearme Mi cuenta O algo así Pero Víctor Lo que si le pedí De frente Lo agregué Es que utilice Traductor Porque Pues gente Como le quiere Que le escriba Si es que no utiliza Traductor Porque también Quiero que ustedes Entiendan rápido Gente Aquí ya me encuentro En Roblox Y le vamos a dar A chat Y bueno Primero antes que nada Le voy a escribir De que por favor Me hablen español Pero se lo voy a escribir En portugués Para que entienda rápido Él también Y gente Aquí le enviamos El mensaje Y le dijimos Por favor Traduza todo O que vos se Vaya a decir Para que espanol Para que puse Entenderlo Lo que hace que antes De que hablen español Y gente Acabo de agrandar La pantalla Para que puedan leer Mejor lo que Le estoy escribiendo A Víctor Y gente Acá Víctor Me acaba de escribir Hola Legoblox Y Víctor me dice ¿Estás listo Para entregarme Tu alma? Y aquí gente Le respondí No Víctor Jamás taré mi alma Te escribí Para decirte Por qué me amenazas Tengo muchas dudas Al respecto de ti What? Gente Aquí Víctor Me está escribiendo What? Gente Aquí me escribió Ja 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 Ya veo Legoblox Es simple Yo morí mientras jugaba Roblox Con algo clavado En la pierna Y ahora estoy aquí Atrapado Mi juego es un portal Para que tú pases A ser mío Ok gente Tiene algo de sentido Pues en su juego Desde el comienzo Vemos como yo estaba Muerto Pegado a la pared Pero con algo Clavado en la pierna Entonces puede ser Que Víctor Quiera como que Ahora esté yo ahí Y él sea libre O si O es que yo no entiendo Nada gente Y gente Aquí le escribí Víctor Jamás te daré Nada mío ¿A qué te refieres Tú con hacerlo a la mala? Porque si gente En el video Víctor nos escribió Como que lo voy a hacer A la mala O algo así Pero la verdad es que gente Yo no entiendo nada Que se refería a Víctor Con eso Y Víctor me dice No sabes nada Legoblox Tengo más poder Del que piensas ¿A qué refieres? Le voy a decir Explícate Y gente Víctor me escribe Te parece Si nos vemos Pasado mañana En mi juego Tienes mi palabra Que no te haré nada Si te unes Te explicaré todo Y no te banearé Pues al final Al cabo te necesito No hay motivo Para banearte Pues gente Tienes razón O sea Tipo Yo la verdad es que Si tengo muchas dudas Al respecto De Víctor Y no me serviría Para nada Malo hablar con él En un juego Entonces pues Voy a aceptar La parte que ¿Por qué me banearía A Víctor Si es que él Le está diciendo Que necesita mi cuenta? Es decir Acepto Nos vemos Pasado mañana Bueno chicos Ustedes Me advirtieron Y como verán No nos encontramos En mi cuenta Estamos en la cuenta De Legoblox Celulares 100 Que para los sold Sabrán que esta es mi cuenta De la serie De 100 días en celular Que nunca completamos Y bueno Como verán En el título Ya sabrán Lo que pasó Ya sabrán Por qué Me encuentro En esta cuenta Simplemente Bueno Perdí mi cuenta Principal Y bueno Déjenme Que Legoblox Del pasado Les enseñe Por qué Perdí mi cuenta Principal Bueno chicos Ya nos encontramos Acá en el chat De Víctor Y como verán Le escribí Hola Víctor No tuve tiempo ayer Pero hoy Si puedo unirme A tu juego Y hablarte Pero estás seguro Que no me banearás Ni me harás nada Elijenlo De que no me pude Unir ayer Porque bueno Como sabrán El jueves Él me dijo De que nos veríamos En su jueves En su juego O sea el sábado Al final y al cabo Pero yo no Le escribí el sábado Pero hoy día Domingo Le escribí Que bueno Que me escriba Para que bueno Ya hagamos Lo del juego Del anterior video Y bueno chicos Mientras tanto Este en Víctor No me responde Para los que no se acuerdan Todavía quién es Víctor Déjenme darles Un breve resumen Si es que tú ya sabes Quién eres Víctor Puedes adelantar Este segmento del video Y bueno chicos Víctor Es un hacker Que se ha estado Poniendo unirse A mis servidores privados Sin tener el link Ni tener acceso Y luego de eso Creó su propio juego Y su canal de YouTube En donde publicó Cosas muy perturbadores Empezó a banear A suscriptores Entre muchas cosas Y bueno chicos Entre todos estos episodios Hemos logrado descubrir Su historia Que básicamente Quiere mi alma O bueno Mi cuenta de Roblox En el anterior Del anterior episodio Casi me banea de Roblox Pero afortunadamente Logramos escapar Al final le agregue a Víctor Y quedamos En que nos íbamos a reunir El sábado Bueno pues en su juego Pero lastimosamente No pudo el sábado Entonces le estoy escribiendo Hoy día domingo Que de hecho What? Acabo de recibir un mensaje Víctor Vamos a verlo Y miren gente Víctor me respondió Si le agregue a Víctor Te lo aseguro Pero estoy muy decepcionada De ti Ya tenía todo listo Para ayer Ja 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 No sé que le encuentre Gracias a Víctor Pero bueno Es verdad Le cancelamos su cita Que básicamente era para ayer Y bueno Al final y al cabo Lo terminamos haciendo hoy día Y bueno gente Le respondí algo simple Ok ¿Cómo me uno? Para bueno Pues unirnos a él Y preguntarle las cosas Y me puso Ok 2018 Ahorita te pasaré un link What gente? Víctor me acaba de mandar Un link a su juego Bueno Es lo acordado Vamos a entrar Y bueno gente Ya estamos aquí adentro Pero bueno Este no es el Víctor Real Porque no está en la tabla de juegos Pero ¿Dónde está Víctor bro? Bueno Esperaremos aquí a Víctor Ok gente Se acaba de unir Víctor What? También le pedí que Bueno Supongo que lo va a hacer No se lo pedí Pero supongo que va a hablar en español Para esta reunión Obviamente Y me pone Hola Legoblots Hablaré en español Para que tu comunidad Entienda Ok Y bueno gente Vamos a sentarnos Con Víctor Gente creo que esta es una de las cosas Más creepy que he hecho Y bueno gente Para comenzar Yo creo que le podríamos preguntar Y bueno gente Le he preguntado ¿Por qué quieres mi alma Y no la de otra persona? Supongo que ahorita Va a estar traduciendo su respuesta Y me dice Porque tú eres especial Legoblots Solo tu alma me es útil La de los demás No me podrían servir Ya lo he probado Y bueno gente Le escribí ¿A qué te refieres con alma? Y en todo caso ¿Cómo te lo podría dar? Porque tipo ¿Cómo le puedo dar mi alma? Según él Y bueno gente Él me dice Pues Legoblots La respuesta es muy simple Yo soy un alma perdida Roblots El error perdió Roblots No pude No pudo encontrar Y contigo con tu cuenta Tú podrías hacer el error Y yo finalmente ser libre Y ahora me pone Pero si el juego Me pone De Roblots Yo jamás seré libre Y me quedaría aquí para siempre Sin poder hacer nada Pero bro ¿Yo por qué tendría carta en mi cuenta? Cambio de nada Y me dice Porque tú Legoblots Cargas todo el peso de Roblots Si tú no me liberas Yo destruiré esta plataforma Sin quererlo ¿A qué te refieres Con destruirlo sin quererlo? O sea no No entiendo a qué se puede referir Víctor Y me pone Eso es algo que no puedo decirte todavía Y tampoco quiero saber Pero si tú me das tu cuenta Todo estará bien Así que dámela ya Gente estoy empezando a creer Que Víctor O sea bueno Ya lo sabía Pero que toda la historia de Víctor Es mentira Y que realmente Nada más quiere mi cuenta O algo así Bueno na chaval No te creo nada Tú solamente quieres mi cuenta Porque es verdad O sea este tipo Nada más quiere mi cuenta Ok gente Víctor se está parando WTF Gente ya me está empezando a dar miedo Pero no me voy a salir Porque voy a confiar En la promesa que me hizo Víctor Gente me dice Ya veo Legoblots Jamás entenderás Lo tendré que hacer a la mala ¿Verdad? Otra pregunta que tenía ¿A qué te refieres Con hacerlo a la mala? Es que de verdad Gente que no entiendo A qué se refiere con eso Gente Y el tipo me pone Gente Y el tipo me pone Ya lo verás What? No 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 le estoy entendiendo nada Gente Se me acaba de desconectar Del juego What the fuck Internet de la NASA Me pone Same account Launched experience From different device Reconnect Is you prefer To use this device What gente ¿A qué se refiere? Tú Una cuenta igualita Tú se ha lanzado En esta experiencia Por otro dispositivo What gente Me muevo todo el juego Gente acabo de darle al leave Me mandó a Roblox Y por algún motivo Estoy como en esta pestaña Leoblot 080 Y mi contraseña de Roblox What gente Vamos a darle a login Incorrect Username o password No puede ser gente Pero no puede ser gente Pero esta es mi contraseña ¿Por qué? What the fuck ¿Qué pasó? A ver gente Voy a poner mi Gmail Ok gente Vamos a ver Me acaban de mandar un Gmail A ver si recupero mi cuenta Ok gente No les puedo mostrar el Gmail Porque dicen algunas cosas Que no quiero que vean Pero la cara Reset password Y básicamente Me está diciendo Actualmente Tu correo Acaba de ser cambiado No vamos a poder Resetear tus contraseñas Si tienes algún problema Envía un correo O responde este Gmail Atentamente De Roblox What? Gente No puede ser ¿Qué? Gente Tenía 10.000 robots En esa cuenta Gente Más todo mi progreso Gente No puede ser Gente O sea yo sé que voy a recuperar mi cuenta Porque yo sé que lo puedo escribir a Roblox O algún amigo como Legolas O Strombol Que son video stars Que me pueden ayudar a recuperar mi cuenta Lo que me preocupa es ¿Qué puede hacer Víctor En este tiempito Que tiene mi cuenta? Que yo supongo que va a ser un día o dos No puede ser gente Solo se van a gastar todos mis robots O no sé Quizá alguien simplemente borre mi cuenta Para tener mi alma O algo así No sé qué puede hacer Víctor En mi cuenta Ticho Ahora que me pongo a pensar Este Vamos a buscar mi cuenta A ver gente Aquí se acabo de entrar a mi cuenta Y gente What? Bueno Todo se ve normal por ahora Obviamente Apenas llevo como 5 minutos Fuera de mi cuenta No puedo creer Todavía que me hayan hackeado mi cuenta ¿Qué puedo hacer? Bueno Obviamente ahorita mismo Le estoy escribiendo Bueno Le voy a mandar un correo a Roblox Para que vean Qué pueden hacer con mi cuenta O si no Le voy a escribir a algún amigo Que sea VideoStar Para que me pueda ayudar Rápidamente a recuperar mi cuenta Lo cual no creo que se tome mucho Pues tengo muchos videos Jugando en mi cuenta Y Roblox va a saber fácilmente Que esta cuenta es 100% mía Más que tengo a todos ustedes Chicos Que les pueden decir a Roblox Fácilmente Que esta cuenta en realidad es mía Y no de Víctor Y bueno chicos Este es el final de la historia De cómo perdí mi cuenta de Roblox Bueno Perder no tanto Más que nada he perdido Todo lo que tenía de dentro Que Víctor se podía tradear Todas mis frutas de Blood Fruits Todos mis 10.000 Roblox Que tenía guardados Incluso lo que más me preocupa Es lo que pueda hacer Víctor En este lapso en mi cuenta Porque sí Me puede quitar 10.000 Roblox Me puede quitar mis frutas Pero eso no me duele tanto ¿Saben? Porque a lo que le metí a mi cuenta En general Realmente lo que se puede robar ahorita No es nada Lo que más me preocupa Es a qué se refiere con Tener su alma O sea ¿Qué le va a hacer a mi cuenta Para tener su alma? Quizá iba a eliminar mi cuenta Va a ser que baneen mi cuenta O algo así Eso es lo que más me preocupa Pero bueno chicos Como dije Estos días voy a intentar Recuperar mi cuenta Vamos a ver qué tal Si es que se da frutos o no Espero que el próximo video Que ya vean en mi canal Ya tenga mi cuenta Porque bueno Yo estoy grabando esto el domingo El siguiente video Lo voy a grabar el jueves Y yo creo que para el jueves Que van a ser un lapso de 4 días Ya voy a poder recuperar mi cuenta Yo espero eso Con fe Pero bueno chicos Ya cambiando de tema Hay que ponernos un poquito más alegre Es verdad que Víctor Puede hacerle cosas feas a mi cuenta Eso yo no tengo ninguna duda Me puede quitar mis 10.000 robots Me puede quitar mis hurtas Puede incluso hacer que me elimine en mi cuenta Que es lo que más me preocupa Pero bueno Si vamos a utilizar esta cuenta por ahora Hay que hacer que esta cuenta se vea bonita Y bueno chicos Como verán Le acabamos de comprar 400 robots A mi cuenta nueva Se podría decir Vamos a buscar a Legoblots Que WTF Gente Víctor está conectado de mi cuenta Y bueno Nos vamos a comprar algunos items De su avatar Por ejemplo A mi ranita René Que yo no la menciono mucho En mis videos Para los que no saben Este fue mi primer item De todo Roblos O sea La ranita René Fue la primera cosa De frente tuve robots Que me compré Entonces para mi Tiene mucho valor sentimental Así que ranita René Venite conmigo Mi pelito rojo Obviamente también lo tengo que tener Obviamente que mi ropa La tenemos que tener La Lego jacket Y mis pantalones Y bueno chicos Mis lentes como Y bueno chicos Mis lentes como ven Son demasiado caros Así que no me alcanzan Pero vamos a buscar Unas buenas alternativas De mis lentes Estos lentes Se ven bastante parecidos A los míos Chicos Si yo creo que estos Nos quedan ideales Mi bufanda Espero que no esté tan cara Y ok Yo creo que nos alcanza Aunque No puede ser gente Mi cara no está a la venta Pero bueno Esta cara es bastante parecida Y si está a la venta Y finalmente La gafa Y bueno chicos Yo creo que ya estamos listos Para armar nuestro avatar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quitamos este pelo Y a ver que tal Ok gente Esto se ve como Lego Blots Pero Pero No sé Y bueno gente Nos faltó el detallito final Que era mi corona Que no me alcanza Pero podemos buscar Alguna corona más cara Que digo Más barata Bueno chicos Al final no logré Comprar la corona Pero creo que ya le hice Lograr ver un poquito Mejor mi avatar Y bueno chicos Creo que ya nos vemos Un poquito más Como Lego Blots ¿No? Y ya sé chicos Que en el anterior video Muchos de ustedes Me advirtieron Como que Oye Lego Blots Porque no hagas esto bro No hagas esto bro No hagas esto bro Pero bueno chicos En mi defensa Realmente yo creía Que Victor No me iba a hacer nada Porque yo no sabía Que Victor Se podía llevar mi cuenta Yo nada más Pensaba que Victor Me podía bañar Que de hecho gente Acá WTF Acá en realidad Mi perfil Y dice Posee finalmente Fui meo Lego Blots WTF Gente Le voy a enviar Solo a mi cuenta WTF Gente ¿Por qué Victor Dice eso? Y Victor Nos dice Finalmente fuiste mía Supongo que saliera Finalmente fuiste mío Pero WTF Bueno si tiene razón Su cuenta Finalmente fue mía Pero no por mucho Victor No por mucho Victor Ganaste la guerra Pero Mentira Si no era Ganaste la batalla Pero no la guerra Victor Chicos Victor Me baneó De Roblox Sip Así como lo escuchan Victor Me baneó De Roblox Por muy loco Que les suene Es totalmente verdadero Victor Hizo que me banearan De Roblox O bueno No es que de verdad Victor Me baneó De Roblox O sea No es que él Con sus hacks Logró que me baneen Bueno Al menos eso espero yo Que no tenga unos niveles De hacks Para banear personas De Roblox Por nuestro propio bien Pues chicos Como sabrán En los anteriores videos Victor Es mi hacker Que bueno Pues se mete por links A mis servidores privados Pero justamente Me hackeó Y gente Afortunadamente Ese video ya lo grabé Hace como una semana Casi Y logré recuperar mi cuenta Hace como unos ya Tres días Cuatro días Lo recuperé fácilmente Les envío un correo A Roblox Les comenté mi caso Y me la devolvieron Como a los dos días Y me metieron Más seguridad A mi cuenta Para que ya no le vuelva A pasar lo mismo Así que creo que Se podría decir Que estamos completamente seguros Yo grabé con mi cuenta Subí videos Pero un día Me pasó algo Muy extraño Y es que gente Justo un día O dos Después de recuperar Mi cuenta El hackeo De Victor Esto me llegó A notificación Baneado Por siete días Nota del moderador No insultes A otras personas O digas Cosas inapropiadas A otros usuarios De Roblox Y bueno gente Mi teoría es que En este tiempo En donde yo estuve Hackeado Que habrá sido Un día o dos Victor desde mi cuenta Dijo cosas malas O palabras O groserías Que pues ya saben Están muy fuera de lugar Y eso logró Que bueno Pues Roblox Pensara de que fui yo Aunque ahora sí fui yo Con otra cuenta Hizo que me banearan Por siete días Así que pues sí gente Yo pensaba De que íbamos a utilizar Esta cuenta Legoblot celula De cien Nada más Por dos días O uno Hasta que recupere Mi cuenta De bueno Pues ya saben Por al parecer Victor Aparte de hackearme Me quitó mi cuenta Por siete días O bueno Logró que me la quitaran No sé si es que Victor quería que me la eliminara O algo mucho peor Pero bueno Eso fue lo que logró Y bueno chicos Para los que no conocen De nada Victor Una breve explicación Rápida Victor es mi hacker Que como dije Se pudo unir A links de mis servidores Privados Y estuvo a punto De banearme Pero logré escapar Luego hablé con él Por chat Y me dijo Que nos reuniéramos En su juego Le hice caso Y pues en su juego Logró hackearme mi cuenta Luego ya estamos Acá en el presente En donde bueno Logró banearme Lamentablemente Pero gente Muchos me estuvieron Dijiendo que cuando Victor Tuvo mi cuenta Dijo por fin Eres mío O algo así Puso en su descripción No sé si es que Victor Con tener solo mi cuenta Ya tuvo mi alma O algo así O no sé Que le pasará a mi cuenta Pues habrá que esperar Esos siete días Pero chicos Ahora yo quiero hablar Con Victor Ya no le voy a hacer caso Ni me voy a meter A su juego Pero simplemente Quiero saber Por qué me hizo eso Que de hecho gente Algunos de ustedes Me dijeron que Una de las cuentas De Victor No me acuerdo Cuál se cambió La descripción Así que hay que ver eso Así que por aquí Buscamos Victor Guión bajo 6666 Primero vamos A soy tu pe Vemos de que sigue Siendo la misma descripción Soy tu pe Guión bajo 28 Le banearon la cuenta Para eso Bueno Conten el dilete Soy tu pe 2 q Y dice ¿A qué se puede referir Con esto gente? No entiendo ¿A qué se refiere Victor con esto? ¿Otro secreto De Victor? ¿A qué se quiere referir Con esto? Si tú ya sabes O crees Que puede ser Este mensaje Que se refiere Victor Déjalo en la caja De comentarios Chaval Por mientras Hay que pensar Un ratito Gente Legoblox Dis Ok Y nos pone su nombre Victor 6666 Se podría referir Quizá Dis con No sé Gente Dis ¿Por qué quiere Dis? No entiendo Legoblox se refiere A mí Me quiere decir Algo a mí Con Dis Y su nombre Como si quisiera Que lo agregáramos En algún lugar Con Discord Gente Esta creo Que puede ser La respuesta Discord A ver Hay que intentar Agregarlo Victor 6666 Amigos Añadir Enviar solicitud De amistad Ok Y en la descripción Victor 666 Se regresó WTF Me acaba de aceptar La solicitud de amistad Miren esto Y gente Le puse ¿Eres Victor real? Y gente Me está escribiendo Y me dice Si Legoblox Estoy muy molesto Contigo Y me dice Por tu culpa Creo que yo Me quedaré Encerrado Para siempre Te odio What gente ¿A qué se puede referir Con esto? Y me pone Mira lo que hicieron Tú y tu comunidad Asquerosa Todos serán baneados Todos que harán Ya no tendré piedad Con ustedes Ahora es momento Que sepas Mi verdadero poder Y nos van a una captura Que hice expulsión De un día Nuestros moderadores Determinaron Que tu comportamiento En Roblox Infringió Nuestros términos De uso Bueno Pero es que gente Bueno También eso Muchas gracias a ustedes Porque bueno Empezaron a denunciar Mucho el juego De Victor Que parece que Hasta lo banearon A Victor Y me pone Este chaval Para que yo le esté Dando mi alma Así porque si Este Victor Como siempre Le iba a poner No Victor Hasta aquí Se acabaron Tus juegos Y él me pone Pero Y yo le dije Ya no te haré más caso Me abandieron de Roblox Siete días Es por tu culpa El único que morirá Por su culpa Y él me pone Silencio Se me hace Se me hace muy perturbador Y no No quiero estar Evitando esto Y me pone Ja 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 No sabes De lo que soy capaz Y me dice Mejor dame tu alma Y gente Me dice Hay alguna forma De hacerlo Pero jamás Te la diré Aunque hay alguna forma De encontrarla Pero si te digo esto Es porque es imposible Para él Como tú Encontrar Mi mensaje oculto Te tengo un juego En donde no te puedo banear Pero si ganas Te dejaré libre Por siempre Y pero si pierdes Tomaré tu alma Para asegurarme Que aceptes Tendrás que firmar Un contrato El diablo Que te enviaré Pero ¿Qué juego Te refieres Victor? Y gente Me pone Si tú logras Descubrir Y logras hacer Que yo desaparezca Yo te dejaré en paz Pero si no logras Yo tomaré tu alma Trato Es un puzzle Pero es muy complicado Y en algunas partes Tendrás que pelear Contra mí Pero ¿Cómo que Quieres que pelee Contra ti Pero si tú tienes hacks Me vas a destrozar En un segundo Con tus hacks Pero sin hacks Sin baneos Y gente Victor me pone Vale Las pistas están publicadas En mis tres cuentas La pista final La publicaré mañana Cuando me desbaneen Responde este mensaje Con tu nombre Y apellido Para firmar el trato Bueno gente Yo confío En Victor Porque bueno Pues esta vez Yo creo que puedo confiar En él Así que le vamos a poner Mi nombre y apellido Y Enter Y gente Me pone Boa suerte Legoblots Nemco Más sorte Deseos Asesinate 70.000 Vos se Vaya a ganar What Gente Primero me hablan Español Luego me hablan Portugués La verdad es que Yo ya no le entiendo Nada Pero vamos a ver Que nos dijo What Y ese traductor Que no traduce Buena suerte Telegoblots Ni con la suerte Ni con la suerte De tus 70.000 Suscriptores Ganarás Nah Chaval Pero crees Se crees Te victor Si lo vamos a derrotar Y por fin Vamos a ser libres De este tipo Que ya me lleva Atormentando Por demasiado Tiempo Y gente Finalmente Recuperar Mi cuenta De roblots Que esta baneada Por 7 días Lamentablemente Pero gente Antes de irnos Quiero ver Las 3 pistas Que ya ha publicado Victor En sus cuentas Que me comenta Y bueno gente Aquí nos encontramos En la cuenta Victor Y vamos a hacer La cuenta De sus secuaces Que es la que nos pidió Revisar Ahora la primera Dice Maneras Incluyendo a final En cada juego Más popular Evo Posee Desaferal O Mara A ver Hay que traducir esto Y dice Formas Incluyendo a final En cada juego Más popular Te desafiará Una batalla De 4 Pero gente Este mensaje No tiene sentido Aunque bueno Puede ser un acertijo No sé Vamos a revisar Las demás cuentas Bueno gente La siguiente cuenta Dice No total Sobozara Hay que traducir esto En total Si descubres este mensaje Envíame completamente Y en orden En discordia En orden Gente Será que es un mensaje Desordenado No sé Y el mensaje final Para derrotarme Tendrás que vencerme De todos mis Ok gente Creo que si es un mensaje Desordenado No entiendo Porque este parece ser Como que el comienzo Y quizá Y el mensaje final O bueno Para completar Todo el acertijo Este va a estar En la cuenta De Victor Mañana que lo desbaneen La verdad es que No estoy tan seguro De que hay que hacer Así que si ustedes Me pueden ayudar En los comentarios Intentara adivinar El acertijo De Victor Me estarían ayudando Demasiado Así que bueno Gente Esto va a continuar Y vamos a derrotar En el próximo episodio Finalmente a Victor O bueno Al menos eso espero yo Descubrí Descubrí Como derrotar A Victor Y en bajo 666 Finalmente Para siempre Pues si chicos Como sabrán Victor Me ha estado acosando En este último mes Logró que me baneen De Roblox Y ha hecho un montón De cosas malas Gente Hasta me ha hackeado Mi cuenta de Roblox Y en el anterior video Nos dijo Que logremos Adivinar su acertijo Y si es que lo adivinamos Y derrotábamos En su acertijo El nos iba a liberar Y nos iba a dejar De molestar Para siempre Y gente Esto yo lo estoy grabando Desde el futuro Todo lo que van a ver Yo esto ya ha pasado después Y esto es muy importante Pues gente Anótense cuando yo estoy Grabando este video Yo lo estoy grabando El 28 Del 09 Y ustedes dirán Lego Y eso Que importa bro Pues como sabrán Roblox se ha caído Para el día que yo estoy Grabando esto Ya ahorita se dejó de caer Por eso estoy grabando Esa parte del video Pues créanme Que esa caída de Roblox Según él Según Victor Tuvo que ver con él Pero yo la verdad Es que no le creo nada Pero ya van a ver ahorita Bueno vamos con Legoblox del pasado Bueno gente Como sabrán En el anterior episodio Victor nos había banado 7 días de Roblox Pero afortunadamente Como verán Ya me encuentro desvaneada Ya me encuentro en mi cuenta Y ahí se recuperé mi cuenta Por dos Y bueno gente Si recuerdan lo que hablamos Con Victor Dice Vale las pistas Están publicadas En mis tres cuentas Las pistas final Las publicaré mañana Cuando me desvaneen Responde este mensaje Con tu nombre de pedido Para firmar el trato Y como se acordarán Nosotros aceptamos Y él dice que las pistas Ya las había publicado Y bueno chicos Muchos de ustedes Me estuvieron ayudando Dándome a ustedes Que creían que significaban Las pistas de Victor O sea que Que íbamos a tener que hacer Y pues realmente Yo creo que ya sé Que significa Y era lo que yo sospechaba En el anterior video Yo en el anterior video Sospechaba que Victor había mandado Como que un solo mensaje Gigante Pero que lo había dividido En sus tres cuentas Y nosotros teníamos Que tratar de adivinar Como hacía Para que el mensaje Encaje Y para hacer esto Primero voy a traducir Los cuatro mensajes De las cuatro cuentas En total A Victor y sus tres amigos O yo que sé Y luego vamos a verlo En español Para ver como tendría sentido Que vaya junto Y lo pegamos justo por aquí En el boss de notas En el blog de notas El mensaje Soy tupe Lo copiamos Y lo pegamos justo por aquí El mensaje Del otro Soy tupe Y gente Aquí tenemos Los cuatro mensajes Y gente Una pista que nos dio Victor Es de que dijo Que el mensaje final Lo iba a publicar En su cuenta Y este es el mensaje De Victor Entonces podemos suponer Y ya estar 100% confirmados Que este es el mensaje final O sea de que te enviaré Los juegos para luchar Contra una pequeña trampa Tal vez una liebre Es el mensaje final Aunque yo no le entiendo Nada a este mensaje Y gente En maneras incluyendo La final en cada juego En total si descubres Este mensaje Envíamelo completo Y en orden en Discord Y para derrotarme Tendrás que derrotarme De todas mis fuerzas ¿Cuál puede ser el del comienzo? Gente Yo sospecho que es en el En total si descubres Este mensaje O el de para derrotarme Tendrás que derrotarme De todas mis fuerzas Vamos a irnos por este de aquí No sé por qué Lo copiamos Y lo pegamos Justo por aquí Y a ver gente Vamos a leer el mensaje Si para derrotarme Tendrás que derrotarme De todas mis fuerzas Maneras Incluyendo la final En cada juego más popular Te desafiaré una batalla 4 en total Si descubres este mensaje Envíamelo completo Y en orden en Discord Te enviaré los juegos Para luchar contra Una pequeña trampa Tal vez una liebre Y gente Aquí ya tenemos el mensaje Que yo creo Que es el verdadero de Victor No estoy tan seguro Y gente Díganme ustedes Si ustedes creen Que este de verdad Sea el mensaje de Victor Para derrotarme Tendrás que derrotarme De todas mis fuerzas Maneras Incluyendo la final En cada juego más popular Te desafiaré una batalla 4 en total Si descubres este mensaje Envíamelo completo Y en orden en Discord Te enviaré los juegos Para luchar contra una pequeña trampa Tal vez una liebre A ver gente Vamos a arriesgarnos Y le vamos a enviar El mensaje a Victor Vamos a escribir Ese es Victor Es el orden correcto Lo escribí En español Ahí te lo mando Traducido a portugués Y gente Aquí tengo el mensaje El mismo mensaje Nada más que traducido a portugués Y lo vamos a enviar Ojito gente Victor se acaba de conectar Y me está escribiendo What the fuck Y me dice Es correcto Legoblot Sin embargo La traducción está un poco mal Y me dice Mañana a esta misma hora Un poco antes Pasará un evento Muy importante Legoblot Si tú me dejas ser libre Puede que yo escape Y bueno gente Este ya es Legoblot Desde el futuro Después de todo lo que pasó Y esto es lo que yo les decía Gente No sé cómo Victor Logró saber Porque como verán Este video Yo lo grabé Ayer gente Ayer básicamente A la misma hora Que ahorita Y yo no entiendo Cómo Victor Logró averiguar Bueno pues Este mensaje O sea Victor yo no entiendo Cómo logró averiguar De que si iba a caer Roblots hoy día Antes de que pasara O sea no tiene para nada sentido Pues gente Ahorita que yo ya estoy Grabando esto Desde el futuro Básicamente ya son como Las 8 y 40 8 y 50 Yo grabé ayer eso Como 8 y 25 8 y media Literalmente no sé Cómo Victor hizo Para adivinar Literalmente Caída de Roblots De hoy día gente No fue tan larga Pero ya van a ver Ahorita que pasó A ver gente Que se le no te entiendo De nada Victor ¿Qué pasará mañana? Porque la verdad es que No le entiendo nada Victor ¿A qué se refiere Con que mañana Va a pasar algo muy extraño? Gente Y me dicen No te lo puedo decir Legoblots Hasta para mí Fue muy difícil Considerar esta información Pero como yo prácticamente Si el misterio de Roblots Lo supe fácil En fin Lo que me refería Con mi mensaje Es que tendré Una batalla En los 4 juegos Más populares Puede que haga Un poquito de trampa Si me ganas Buscaré otra alma especial A la que atormentar Para escapar Pero si no me ganas Me tendrás que dar tu cuenta Y los haré como medio Para escapar Bueno gente Es prácticamente Lo que acordamos En antes Entonces les decir Ok Victor Está bien ¿Cuáles son Estos 4 juegos Que me hablas? Y gente Me dice Blade Ball Arsenal Bloodsourge Y Bedwars Y le decir What? Porque la verdad es que Me sorprende Estos juegos que he elegido Y gente Me dice Como te dije Legoblox Al ser el misterio Roblox Puedo fácilmente Corromper los juegos Y ganarte Con solo pensarlo Así que para que sea justo Con que me ganes En un juego Te dejaré en paz Trato Y bueno Como dice No voy a utilizar Trampas en sí Así que yo le voy a decir Que trato Y gente Victor me dice Ya veo Legoblox Buena suerte Mañana es el gran Día de la caída Así que prepárate Porque ese día Pelearemos Justo después de la caída De Roblox Deja un hueco Después de la caída Ahí haremos Todos los combatas finales Y veremos quién es el ganador final Que Gente Como que El gran día De la caída De Roblox Y que me preparé Como que se va a caer Roblox mañana Gente Yo no le creo en nada En Victor Si ahora se cae Roblox mañana Es juro que yo No sé qué voy a hacer Y gente Le escribí Nah chaval Estás alucinando Primero Roblox no se caerá Mañana Y segundo Yo ganaré Por ejemplo Como Roblox se va a caer Mañana Y sí gente Ya se imaginarán Mi cara de tonto De cómo quedé Después de que Roblox Si se haya caído Hoy día Bueno gente Después de todo lo que acaban de leer Díganme Ustedes ¿Qué piensan? O sea Literalmente Gente Esto ya es Legolas del futuro Y la verdad es que Yo ya no sé Qué esperarme Gente Porque o sea Primero Hemos visto Como Victor Nos ha dicho Básicamente Sobre la caída De Roblox Antes de que Siquiera pasara O sea Yo no sé Si es que Él lo pudo predecir O sea Si había alguna manera De predecir Que Roblox Si iba a caer O si tiene algún Contacto Con algún staff Pero bueno Yo dudo que De verdad sea una alma Encadenada En Roblox O sea Yo realmente Dudo demasiado De su historia No la creo en nada Porque para empezar ¿Cómo tendría un canal De YouTube Victor? Para mí Que es una simple persona Con unos hacks Muy poderosos Con ganas de molestar Y mucho tiempo libre Pero pues Para los que juzgan Mi decisión De aceptarle ese trato Es porque realmente Gente ¿Qué más puedo hacer? O sea En todo caso Yo no acepté el trato Con Victor Victor me va a seguir molestando Porque mucha gente En mi anterior video Me estuvo hateando Porque le hago vlogs Te dijimos que no aceptes el trato Bro ¿Por qué lo hiciste? Pero gente ¿Qué esperan que haga? Si es que yo no aceptaba ese trato Victor me iba a seguir molestando Por el resto de mis días Y yo ya quiero terminar Con este problema Bueno chicos Déjenme en los comentarios Ustedes realmente ¿Qué creen que pueda Querer estar haciendo Victor? Bueno Hemos visto que nos quiere retar Un PP Blade Bar Arsenal Blood Fruits Y Bed Wars Gente Yo no sé La verdad es que tan bueno Sea Victor en estos juegos Dudo que sea tan bueno en sí Pero bueno gente Habrá que ver Lo que más me da miedo Es de que al final Lo utilice Hax Victor Y se haga el ganador Y me termine hackeando Mi cuenta Básicamente Aunque bueno gente Si es que de verdad La historia de Victor Es falsa Y yo no estoy en su juego Creo que realmente No va a poder hacer Nada de eso ¿No? O bueno Al menos eso esperemos De que Victor No tenga Hax tan poderosos Pero bueno chicos Prácticamente yo diría que este Es el penúltimo video De Victor Porque en el siguiente video Vamos a enfrentarlo En sus cuatro juegos Y yo espero Que esto ya le ponga un fin A todo gente Que gente Este paso ya me está dando miedo Yo creo que incluso Deberíamos de simplemente Ignorar a Victor Y no volverlo a hablar Aunque para mí Que me va a seguir molestando Si es que hago eso Entonces yo diría De que gente Vamos a hacerle El PP final a Victor Básicamente Pero como dijo Victor Es momento de escribirlo Ahora que es el día siguiente Para ver el PP final Y ver quién es el verdadero ganador Este es el video final gente Este es el video final Y es que gente Como sabrán Este espero que sea El episodio final Sobre Victor Que es nuestra serie Que ya llevamos Siete episodios Y hemos llegado Hasta este momento En donde vamos a estar Haciendo el PP final Con Victor En cuatro juegos Y si le llevo a ganar En alguno de esos juegos Oficialmente Victor me va a dejar en paz Pero si es que pierdo Como sabrán Le tendré que entregar Mi cuenta Y quién sabe Dios que va a hacer con ella Ahorita mismo Estamos 28 Estamos básicamente Como unas horas Después de la caída De Roblox Victor me ha dicho Que esta caída Le permita a él Poder escapar En algún momento Y pues chicos Ya le he enviado El link a Victor De Blade Ball Que va a ser el primer juego Que vamos a estar jugando Pues Victor me retó En un PP en Arsenal Blade Ball Bed Wars Y Blood Fruits Y pues estamos en el primer juego Como repito Estamos aquí en Blade Ball Y ya le he enviado el link Y el servidor privado A Victor He estado practicando Bueno No he tenido mucho tiempo Realmente hemos practicado Como 20 minutos En cada juego Pero creo que ya sé Más o menos Cómo funciona un poquito Más Blade Ball Y creo que tenemos Una oportunidad Si es que Victor No utiliza hacks Realmente Espero que Victor no sea un pro De Blade Ball Para nada Porque aquí tenemos En juego mi cuenta Así que gente Le pasé el link Ya a Victor Y bueno Voy a esperar Hasta que ese una Gente Victor me escribió Ahorita me uno Legoblox Haremos 5 1v1 El que gane más De esos 5 Gana Ja 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 Así que bueno gente Nos va a tocar Esperar al Victor Porque bueno Pues ya nos dejo En Discord Que se va a unir pronto Así que no creo Que se tarde mucho What gente Se acaba de unir Victor Ok gente Son 5 partidas Tengo fe Que al menos Una le vamos A poder ganar A ver What Gente ¿Qué? Primera partida Partida Pero What Vieron Gente Vieron Cómo se puso Ahí rapidísimo No entendí Cómo está haciendo eso What the fuck Bro Victor ¿Qué estás haciendo? Tramposo Dijiste Que no harías Trampa What No gente Con trampa Y todo Le vamos a ganar Ok gente Vamos la primera partida Perdida Pero con trampa Y todo Tomá Tomá Victor ¿Te crees Mucho Ok chaval ¿Te crees Mucho Que Victor ¿Te crees No pero Gente Con estos hacks ¿Qué se puede hacer? No puede ser Gente Nunca confíese En nadie Luego No gente Este Victor Es un tramposo Porque le acepté La oferta Ahora voy a perder Mi cuenta Pero bueno gente No hay que perder la esperanza Faltan tres juegos más Y gente Se pone a volar En mi cara Este tipo No tiene descaro Pero ahí se trabó El Victor Tomá Victor Me tienes harto Bro Harto bro A casa A casa gente Con hacks Y todo Humillado Chaval Con hacks Y todo Humillado Chaval Humillado Chaval Gente Vamos dos a uno Dice Eso es trampa ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice este Victor? Si él está haciendo trampa Ok gente Vamos dos a uno No nos podemos confiar Ok El primero en llegar A cinco puntos Gana Gente Tomá Tomá Y No Gente Este tipo de Victor No lo entiendo nada Tomá Tomá Victor Tomá No puede ser Gente No Gente Vamos tres a uno Gente Ok Siento que tenemos Una mínima oportunidad De ganarle Incluso hasta con hacks Y todo Ya ni me quejo Gente Porque ¿Qué podemos hacer Contra Victor Utilizando hacks? O sea Realmente Realmente No podemos hacer Nada al respecto Gente No puede ser Cuatro a uno Gente No puede ser Gente Literalmente Esto es el último PvP Si es que Victor Nos gana Bueno No realmente Porque son cuatro juegos Y recuerden Yo tengo Si es que yo le gano En un solo juego Automáticamente ya gano Pero si es que Victor Por ejemplo Pierde literalmente En todos O me gana en tres juegos Pero pierde en uno Pues automáticamente Él pierde Así que gente Concentración máxima Que literalmente Podríamos remontar Aunque bueno Con estos hacks Para comenzar Lo dudo Gente Dos a cuatro What the fuck Con hacks Y todo Victor Miren gente Con hacks Y todo Victor Bueno No hay que confiarnos Que apenas vamos Dos y cuatro Él está literalmente Una partida De ganarnos Mientras que nosotros Todavía nos faltan Tres más Toma esto Victor No puede ser Gente Toma No Gente Perdimos en Blade Ball No Perdí en Blade Ball Pero en el siguiente Juego Te humillaré Victor Bueno gente Ya nos encontramos Aquí en Bedwars El segundo juego Y bueno Como verán Yo ya tengo dos wins No soy el mejor jugador Pero realmente Me puedo defender En Bedwars Hace más o menos Cómo funciona el juego Y bueno chicos Ya le he pasado Link a Victor Recuerden Él me escribió De que nada más Vamos a hacer Una partida De este juego Y que en unos breves Minutos Se une Así que chicos Recuerden Con que yo le gane Un solo juego De los cuatro Automáticamente Me considero Ganador De este Y Victor Me va a dejar En paz Para siempre En cada Por lo tanto Yo Como perdí en Blade Ball No me molesta tanto Porque bueno Hay más oportunidades Lo que me preocupa Es que utilice Hacks En todos los juegos Eso es lo que más Miedo me da Pero bueno Ya le pasé El link Y nada más Tengo que esperar A que se una Y gente Aquí se acaba De unir Victor Nah Insía me invita Bueno Nos vamos a unir Y bueno Vamos a esperar Hasta que comience La partida Bueno gente Ya nos encontramos Aquí en Bedwars Espero de que Victor No vaya a utilizar Hacks Tengo fe De que no los Va a usar realmente Pero como ya sabrán Yo tampoco Es que sea el mejor Joder de Bedwars Así que tampoco Creo que los necesite Para comenzar Ok gente Ya comenzamos La partida Tengo fe De que podemos Ganar Y gente Primero agarramos 18 de hierro Compramos bloques Que es lo más importante En mi opinión Protegemos nuestra cama Que miren esta defensa Esta defensa Yo les recomiendo Utilizarla Si es que juegan Bedwars Porque está bastante rota De hecho yo lo consideraría Una de mis favoritas Porque está más fácil Y la más simple Y que si protege de verdad Compramos nuestra espada De hierro Que digo De piedra Gente Ustedes que dicen Vamos a atacar a Victor De uno O mejor vamos al centro Y diría que mejor Conseguimos mejores cosas Y recién vamos a atacar A Victor Aunque me da miedo Que pueda subir Nuestra cama Pero no Hay que tener fe Hay que tener fe Llegamos aquí al centro Agarramos la esmeralda Bueno cuando nos alcance Mejor vamos al centro Y no puede ser gente Viene Victor Él se cree que nos puede ganar Pero no puede ser gente ¿Qué? Nos tiró de una WTF Yo no pensaría De que Victor Sería tan bueno Pero por qué no Nos destruyó nuestra cama En vez de atacarnos Directamente O seguirnos Y ahorita por qué no Nos atacó Si pasó algo nuestro WTF Victor parece que tiene Algo entre las manos Eso es muy raro Gente estoy ahorrando Para comprar una mejor espada Para poderle destruir La cama a Victor Y ya tenemos La espada de hierro Yo digo que con esto Ya le podemos hacer Más rivalidad a Victor Que ya vemos Que no es nada malo Y su cama gente Aquí está Hay que tratar de destruírsela Antes de que Victor Llegue gente Rápido 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 Cama de Victor Bien Y toma 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 No puede ser Nos mató Y apenas le bajamos Un cuarto de vida Pero hey Lo más importante Es que ya no puede Reaparecer O sea que ya no tiene Cama Victor O sea que con tal Que lo matemos Ya se muere Para siempre Ya vamos a comprar Mejores espadas Miren Ya tenemos La mejor espada Nada más nos falta La de esmeralda Necesitamos 8 puntos No sé cómo se consideran Las puntos Si les estoy honesto Pero Ahorita necesitamos Esmeraldas Para la espada De diamante Gente Que yo la necesito Es una necesidad Compramos por aquí Bloquecitos Ojito Victor Nos deja en paz WTF Pero como Bueno supongo Que si se puede viajar Así no creo Que sean hacks Esos Si miren Si se puede Al parecer Ahí no habían Esmeraldas Aunque van a aparecer Una Y Aquí hay otra Esmeralda Ahorita vamos Por más esmeraldas Rapidito Por aquí agarramos Estas esmeraldas Y vamos De seguida Para ir a Craftear nuestra espada De diamante Gente Aunque antes Quiero ver algo Creo que de por si No gente Faltan dos puntos Pero yo creo que mejor me espero A conseguir esos dos puntos Que no se como se consigan La verdad No No gente No 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 Gente No puede ser Victor me hizo perder Todas mis esmeraldas Encia me tira esmeraldas WTF Victor es un presumido Ey Ey Víctor Yo quiero Las esmeraldas No Gente Gente Rápido 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 Enderpearl No Rápido gente Enderpearl Pero como se compra Ahí está Gente Rápido Agarramos todas las esmeraldas De Victor Y Chao Victor Bien Gente Nos salvamos Ey Ay gente Y encia Tenemos nueve esmeraldas Ey gente A casa Victor A casa No gente Nos va a destruir nuestra cama No Y encima viene para aquí gente Como se escapa de esto Gente Aquí nos dejó tirada una esmeralda Tres esmeraldas Gente Hay que irnos rápido Para conseguir más esmeraldas Ey Nuestra última oportunidad Nuestro 1v1 final Gente Tenemos espada de diamante No me puedo comprar una mejor armadura También No gente No me alcanza Ajito gente Ya me alcanza Bloques 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 Esto Gente Ya Creo que ya estamos listos What Llegó el momento Nuestro PP final Bro Toma Toma Nah Gente Es que con hacks Se sigan a cualquiera Gente No puede ser Y si a mi dice EZ Gente Pero Victor Estás utilizando hacks Bro Que te pasa Bueno gente Creo que mejor Este Vamos al siguiente juego Que ya solo queda Bloods Roots y Arsenal Nos dirán Leo ¿Por qué no estás tan triste Si ya perdiste en dos juegos Gente Es que Bloods Roots y Arsenal Van a ser mis momentos De la reventada Porque Blade Valley Y este juego Casi que ni los juego Pero Arsenal Y Bloods Roots Ahí es cuando voy a tener De verdad Una verdadera oportunidad Bueno gente El siguiente juego es Bloods Roots En este tengo bastante fe Porque realmente Siento que puedo ganar Pero antes me voy a equipar Mis cosas Porque si no Re que voy a perder Porque realmente No sé que nivel sea Victory en Bloods Roots Esperemos que sea Más o menos bajito Tipo 800 Algo así Para ganarle rápido Y poder finalmente Liberarme de Victory Y esperemos que utilice hacks Que digo Que no utilice hacks Y aunque no utilice hacks Yo creo que lo podemos ganar fácil Si es que es nivel bajo Porque un golpe y muerto Y obviamente Nuestra lucecita Victory me dijo Que va a ser un solo PvP Y que pronto voy a entender Por qué Porque un solo PvP Eso no es muy corto Y él me dijo Pronto vas a entender Por qué Así que bueno Al parecer va a ser un solo PvP Y gente Aquí ya se unió Victor Al parecer también apareció Un Goliso Y Victor es nivel No puede ser Gente Victor es nivel 5 Esto va a ser facilísimo Y gente No sé por qué estoy nervioso Si esto va a ser facilísimo Literalmente De una habilidad Lo humillamos Gente Miren esto No sé cómo Victor Piensa defenderse De hecho Porque se quedó quieto ¿Qué? ¿What? Gente Dice que Este server Has shoot down Pero si yo nunca Pague el servidor Si ustedes Me han visto mi pantalla Yo nunca siquiera Presioné shoot down Gente ¿Por qué? ¿What? Victor me acaba de escribir Por privado ¿Qué pasó? Y gente Victor me sirvió Jajajaja Legoblots Dije que esto iba a ser Muy rápido Te exploté el Roblots Jajajaja Te voy ganando En todos los juegos Y yo le escribí Nah Victor Eres un tramposo Eso no fue nada justo Y le dije Jaja No entiendes mi poder Legoblots Aquí nada es justo Tú ya firmaste Tengo el poder De borrar tu cuenta Hoy mismo si quiero Esto lo hago Porque quiero un resultado Justo para los dos Vamos a Arsenal Mejor Y me pasó el link Bueno gente Ya me encuentro Aquí en su servidor De Arsenal Todavía no está él Así que bueno Vamos a esperarlo Mejor a que se una Bueno gente Ya estamos aquí en Arsenal Creo que ya se unió Victor Y bueno gente Me voy a meter al equipo Y vamos a ver Que nos depara el destino El PvP final gente El juego final Espero que no haga trampa En esto Aunque siento que va a ser trampa Y que vamos a perder Nuestra cuenta gente No puede ser Ya vimos como hasta el Roblots No puede Nos puede explotar Y ahí se unió Victor gente Ok Voy a tratar de ser Lo más tryhard posible Estoy muy nervioso gente Si me vienen a vida real Literalmente Estoy temblando No puede ser gente Bueno eso pudieron haber sido No hacks Pero igualmente Siento que podemos perder Siento que en realidad No está pasando esto Porque realmente Si estoy muy nervioso Toma No puede ser gente No No puede ser gente Por ahora vamos perdiendo Pero por ahora No veo hacks Eso me da más confianza Toma gente Puede ser que remontemos Y 43 Está nada Muerto chaval Ahora aparecer ahí Yo me sé los spawns Siento que si podemos ganar Porque por ahora No veo que Victor Este usando hacks Bueno El me dijo por Discord Como ustedes leyeron De que me quería dar Una pelea justa Así que puede ser Que para el juego final No utilice hacks Nada malo el Victor Pero no creo que sean hacks Realmente Para mi que simplemente Es que no es tan malo Vamos a jugar rata Porque realmente Está mi cuenta en juego Entonces tengo que jugar rata Vamos a hacerle spawn kill Toma No puede ser gente Nos mató eh Vamos 9 a 6 Ah si A casa Toma Spawn kill Toma Uy Gente ese tiro Estuvo muy épico eh Al parecer por ahora Ya le vamos duplicando Las kills eh Tengo fe que realmente Si que podemos ganar eh Y por ahora no he hecho Ningún hack Ni nada extraño eh Puede ser que si Victor nos deje en paz Y toma Uy gente Estamos dando unos tiros Que hasta ahora Victor ha de pensar Que nosotros somos Los hackers eh Y nos mató de vuelta Gente Ya nos pegó Tremendos Hatches Que no creo que sean hacks Pero Puede ser el comienzo eh De los hacksitos Bueno ahí muerto Y muerto otra vez 22 a 12 Fiumba Aparece Aparece Victor Ok Metro Leon apareció ahí 24 a 13 Estoy confiado Estoy confiado Gente 10 kills diferencia Si podemos ganar fácil Ah por un momento Me asusté gente Pensé que se había hecho Invisible Que de por fin Se había puesto los hacks Pero al parecer Todavía la suerte Nos está sonriendo No no creo que sean hacks Gente Para mi que simplemente Que es que Victor No es tan malo No es tan malo En arsenal Gente Ya estoy empezando a sospechar eh Aunque quien sabe Te crees mucho Por hacer spawn kill bro A casa chaval Ahora yo soy el que te voy a hacer Spawn kill Toma Uy gente No se como estoy dando Esos tiracos eh Me pone Pundito 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 eh A casa Victor Y pone Creo que Es hora What A que se refiere Se quedo buggeado What the fuck No me voy a permitir Perder contra ti Y ahora se mueve What the fuck Gente no entiendo nada A que se refiere Y gente Se apagó el servidor What the fuck Que paso No puede ser Gente otra vez No otra vez No Y gente Victor me envió un mensaje What the fuck Me puso Lo siento Esto fue malo de mi parte Pero te volveré Te volveré tu cuenta El 1 de octubre Todo esto es para poder escapar Perdóname Pero no me puedo permitir perder Te ampuso Que hiciste ¿Y cómo que me va a quitar mi cuenta? What the fuck No puede ser gente No me puedo iniciar sesión en Roblox otra vez Gente Victor me volvió a quitar mi cuenta Pero bueno Dice que me la devolveré el 1 de octubre What the fuck Y hoy día estamos 28 No puede ser gente No quiero esperar más tiempo ¿Qué le puedo hacer Victor ahora en mi cuenta en este tiempo? Y que me bloqueo O sea que básicamente Victor ya básicamente va a escapar en este tiempo Y bueno gente Así como lo vieron Ya me encuentro 1 de octubre Este y es Legoblos del futuro 3 días después de lo que acaban de ver Y gente como verán Realmente Victor si me quitó cosas a mi cuenta Ahorita van a ver lo que me quitó Y se supone según Victor que ya me va a dejar en paz Porque al inicio Victor dijo de que Si es que él ganaba Me iba a quitar mi cuenta por un tiempo Y que él iba a lograr escapar Y bueno Yo perdí Con trampa Con mucha trampa Como vieron Realmente perdí Este Ese día ya no quería grabar más Porque me encontraba pues muy molesto Por lo que pasó Muy preocupado por mi cuenta Pero este Pues sí gente Yo tenía 60.000 robots en pendientes Y 9.000 robots en mi cuenta de Roblox Esos 9.000 robots ustedes los pueden ver En videos como este En donde yo sí tenía mi cuenta Que sale 11k Más robots O sea más incluso Y a día de hoy 1 de octubre Tengo 12 Y gente aquí se pueden ver los robots que me habían enviado No quiero mostrar quiénes los enviaron Porque no quiero dotsear a mis amigos Pero aquí se ven 15.000 15.000 15.000 14.000 Y había más en pendientes gente Así que como vieron Literalmente ya no tengo esos robots Que había comprado para videos Que me habían pasado amigos Y bueno pues simplemente Eso fue todo lo que hizo Victor en mi cuenta Ya estoy dudando hasta si Victor de verdad Nada más era alguien que me quería quitar mis robots Aunque si no ¿Por qué no lo hizo desde un comienzo? Si me podía quitar mi cuenta de una Pero bueno chicos Creo que este ya es el final de la serie de Victor Porque como verán O sea ya me quito mis robots Se supone que ahora ya me va a dejar en paz Victor Porque pues ya tiene mis robots ¿Qué más quiere? Y me bloqueó de Discord Entonces yo supongo que ahora Victor ya me va a dejar en paz Y miren esto Por lo que confirmo De que ahora sí se acabó por fin Victor Que la verdad es que incluso Siento que haber pagado Básicamente 71.000 robots O 69.000 No se me hace tan mal Bueno a realidad sí está muy feo Pero a cambio de esos 69.000 Victor me va a dejar en paz para siempre Al menos eso quiero creer yo Pues gente Si entramos al perfil de Victor Que de hecho me borró de amigos Tiene esto Muyto Obrigado El Egoblots Estoy finalmente libre Ahora vamos a traducir esto Gente Y gente dice Muchas gracias Deoblots Finalmente soy libre Ahora sí te dejo en paz Gracias por los 71k Y bueno Creo que ni siquiera tengo que explicar Qué significa este mensaje Se está refiriendo de que Me está agradeciendo Porque lo dejé libre Aunque en realidad yo no quería O sea si no quería dejar libre Pero no le había par 71.000 robots Y bueno básicamente Supone que lo dejamos libre Porque utilizó trampa Realmente utilizó full trampas Y me quitó 71.000 robots Básicamente Así que se podría decir Que Así que gente El título del video Va a ser básicamente Retea un pvp En Victor En En general Y perdí 71.000 robots No puede ser